Francisco Javier Reyes Cogoyudo ¿Edad? Edad, 40 años Bien ¿Cómo te entera más o menos de lo que está pasando a tus hijos? Pues me enteré por mediación de una compañera de mi mujer que se lo dijo a mi mujer y a través de mi mujer me enteré yo de lo que estaba pasando ¿Y qué más o menos le pasaba a alguno de ellos en concreto? ¿A quién? Pues Alberto, ahora lo comprendo porque desde pequeñito, desde que está conmigo, que tenía casi 5 años el chico, observé, llegó un día que observé que se hacía las heces encima y se orinaba todos los días y pensaba que era por dejadez pero ahora comprendo que es porque el niño tiene miedo a tocarse a él por lo que él haya podido pasar con respecto a estas personas que le han hecho el daño ¿Era alguna vez que te ha dicho lo que él hacía? Hombre, lo ha ido diciendo muy poco a poco pero cada vez me voy sorprendiendo más de lo que él se acuerda que le ha estado pasando y han sido desde luego algunas arreglaciones, pero atroces ¿Atroces? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Pues si lo han violado, ha visto como han violado a uno de sus hermanos y le han estado pegando palizas ha visto ritos satánicos aunque él no sepa exactamente que son un rito satánico es realmente algo vejatorio que gente que debían de haber estado al cuidado de ellos como asistentes sociales, educadores de esa residencia de Vinaroz resulta que los tenían como un mercado de venta al público ¿La residencia es la...? Sí, la de Bajo Maestratgo que yo no sabía que se llamaba ni Bajo Maestratgo he estado varias veces en la residencia de Vinaroz y la conozco como Residencia de Vinaroz ¿Alguna vez hablaste de unos monitores o algo? Hablé con un tal Eloy que me remarcaba sobre José Manuel el mediano de mi mujer de que él era un líder de que le liaban revuelos por las noches y que nunca lo podían pillar y me puso en alerta con él como que él me crearía problemas a mí en mi vida en pareja con mi mujer no siendo yo el padre de él O sea, que ponía como culpable a uno de tus hijos Sí, sí, como... para encubrir un poco el tema, ¿no? Exactamente que a lo mejor la conducta de ellos si no era tan normal era por mediación del mediano Entonces, se está diciendo como que que él podría dirigir a tantas personas que han sido, digamos, objeto Sí, sí, Carretilla Carretilla, que era un líder el chaval entonces tenía 13 años cuando yo iba a hablar con ellos y me ponían en guardia cara a él como si fuera un delincuente habitual Sí, porque no querían que te dijera nada de lo que pasaba dentro Exactamente para que yo ya estuviera siempre a la defensiva con él y observándolo y por si se pasaba un pelín coger y ponerme firme con él conforme un padre le va a hacer con un hijo Y tus otros, bueno, tu hijo el que estabas hablando ahora el que decían que era un líder El José Manuel Hernández Calvo ¿Él también ha sufrido abusos sexuales? Él también ha sido objeto de abusos sexuales porque su hermano pequeño mismamente nos ha dicho de que en cierta ocasión estando dentro de la residencia en una cama estaba su hermano José Manuel y en la otra estaba él y que a José Manuel le lo cogía este señor gordo con gafas y el pelo peinado para atrás o sea, ese Carlos Fabra y era el que penetraba a José Manuel y él estaba con otro hombre pero que él no sabía quién era ese hombre no lo conocía de nada de Carlos Fabra lo conoce porque ha visto las fotos y anteriormente ya lo conocía ¿Eso es el que Carlos Fabra es? Exactamente Sí ¿El presidente? De la Diputación de Castellón Exactamente ¿Y aparte de todo eso tu otro hijo? El otro hijo yo antes de conocerlo porque como lo saben ustedes mi mujer es viuda yo soy padre adoptivo de ellos el mayor desde que lo conozco el chaval tiene problemas de expresión se pone enseguida muy nervioso intentas hacer razonamientos lógicos con él sin darle la bronca ni nada en cuanto le hablas un poquito serio el chaval pierde los papeles y ya no es forma de hacerlo razonar de ninguna de las maneras aparte yo sé desde que lo conozco todas las noches se acuesta o sea, llega a casa a lo mejor a las 1 o las 2 y está viendo televisión hasta las 4 o las 5 de la mañana y el chaval va a trabajar y todo y no descansa por las noches lo que yo no sé es cómo aguanta ese muchacho porque es que es la costumbre que tiene es como si tuvieran miedo de algo siempre está vigilante y la otra pregunta que te quería hacer es ¿alguno de ellos ha intentado asistir a algún psicólogo o algo para que este tema se le trate? no, no, no los dos grandes no creen en nada de la vida no creen en nada de la vida o sea, ¿can perdidas las esperanzas de todo? el mediano, o sea vive en el momento no piensan en un porvenir ni se creen que les puedas estar dando algo que sea una base sólida en la que ellos confiar por más que les des nunca es suficiente y siempre tienen ese aire de desconfianza son reacios contra más voluntad pones tú para intentar ayudarles ellos más reacios se hacen aunque te cogen la ayuda se hacen más reacios hacen como que no se lo creen como si fuera obligación de siempre estar ahí hasta el final y nunca es suficiente ellos en estos momentos están trabajando ellos tienen su trabajo si, más o menos están haciendo la temporada de la naranja si, estoy en su trabajo pero digamos tienen cierta desconfianza hacia personas ya mayores que ellos cierta desconfianza reacias a lo que les ha pasado si tienen una cierta desconfianza hacia personas digamos extremas pues yo la verdad es que no te lo puedo decir porque yo de casa no salgo mucho entonces en casa yo te digo que la conducta de ellos es de a veces como poco respeto no mucho están muy dejados de la mano de Dios entre ellos se pelean a veces se pelearon el mayor y el mediano y dándose ellos la madre se puso a separarlos y cayeron los tres al suelo y le preguntó a uno si no le daba vergüenza haber tirado a su madre al suelo y le contestó que no y luego le preguntó a Antonio que lo hacía un poquito más persona y también dijo lo mismo que no que no le daba vergüenza haber tirado a su madre en el suelo es algo que ellos la vida es una pelea constante es como si tuvieran que estar siempre a la defensiva por todo lo que han pasado entonces volviendo al tema de Alberto ¿él ha intentado recorrer a algún psicólogo? sí Alberto pues estuvo hablando con la psicóloga del colegio de aquí de Chilches y nos mandaban a CentroSpil por medición de asistenta social la sorpresa mía fue cuando lo llevamos a CentroSpil que pensaba que era la primera vez que yo con Alberto íbamos a CentroSpil que lo iban a atender por primera vez y Alberto ya nos comentó de que allí ya lo habían atendido por otra cuestión ¿por qué cuestión? pues resulta de que tengo un sobrino hijo de mi hermano mayor que es un par de años o tres más mayor que Alberto y un hermanastro que vive con mi madre que es de la edad de Alberto un poquito más joven se llama Jaime entonces resulta de que las curiosidades de estas edades mi sobrino pues estuvieron haciendo juegos juegos sexuales ¿dónde? juegos eróticos pues la verdad es que ni lo sé porque no nos han pasado ningún informe de ningún tipo pero nos entendemos de que Alberto ya había sido atendido por la misma psicóloga y todo en CentroSpil por segunda vez por este tema por este tema pero hacían de los dos uno desde claro lo que había pasado nosotros íbamos por lo del bajo maestro y resulta de que a él lo habían atendido antes por el tema este de Iván y Jaime habían estado los tres chiquillos en CentroSpil pero sin a nosotros habernos pasado ni una notificación siendo los interesados ni nada de nada ni informe por la psicóloga del colegio ni informe por la asistenta social ni informe de nadie no tenemos ningún escrito de esa primera visita que hicieron nada nada de nada aparte de eso aquí en el pueblo la psicóloga hubo un tiempo que cuando yo empecé a tocarle el tema este porque es un muy peliagudo que es un señor jefe de la diputación de Castellón ese energúmeno la mujer se me puso a la defensiva y la asistenta social me llegó a decir que no a mí a mi mujer que no quería verme porque me veía muy agresivo ¿alguna vez te han querido digamos callar la boca decirte también te deja el tema? sí me lo han aconsejado varias veces seriamente diciéndome que sería lo mejor para el niño que el niño olvidara que al niño se le diera otra clase de apoyo psicológico en fin yo de esas cosas no entiendo pero sabiendo el tema cuál es no se puede dejar al niño sin que o sea que olvide las cosas como si tal cosa ¿eso quién te lo dijo? eso me lo dijo la asistenta social de aquí del pueblo le dijo deja el tema sí, sí que fuera dejándolo y que el niño sería más o sea sería mejor más beneficioso no recordárselo y intentar darle algún otro tipo de ayuda ¿y tú qué crees que es mejor? yo pienso que lo mejor es que un delincuente paga una condena ¿uno o varios? un delincuente paga una condena este señor porque sea un jefe de diputación sea lo que sea es un asesino es un violador y por muy político muy jefe de diputación que sea debe pagar por lo que ha hecho y todo el que esté con él todo el que esté con él que no se libre ni uno ni uno porque no hay derecho una persona que roba un teléfono una camina de teléfono para llevarse el dinero lo meten en la cárcel un pederasta sencillo que a lo mejor no llega ni a hacer tocamientos ese enseguida enseguida haría un escándalo un escándalo público y este señor porque es un político de alta alcunia ¿qué pasa? que intentan todo el mundo de aquí de Castellón taparlo para que no se sepa la verdad y siga haciendo hoy lo que sigue haciendo es lo que no hay derecho ¿tú crees que siga haciéndolo aún todo esto? yo pienso que sí yo pienso que sí porque esas personas hasta que no se llevan el zapatazo siempre van con ese aire de prepotencia sintiéndose por encima del resto de la humanidad ¿y tú crees que con esto cuando se haga la luz habrá justicia? hombre yo no sé si habrá justicia porque muchas veces lo pienso que la justicia no es justa hay leyes pero depende para quién hay leyes de clases sociales diferentes ahora también pienso que si el duque de feria que era primo del monarca ha pagado con cárcel no veo por qué este individuo no tiene por qué no entrar a la cárcel Miguel Ángel Maura Ferreres ¿cuántos años tienes? 22 ¿tienes tú? sí Miguel Ángel ¿cómo te llaman tus amigos? ¿te llaman Miguel Ángel? ¿Miguel? ¿cómo? Miguel Ángel me llaman bueno ya me he mirado todo esto de la denuncia que pusieron tus padres ¿tú cómo estás ahora mismo? yo bien algunas veces tengo pesadillas explícamelo a mí mírame a mí algunas veces tengo pesadillas no puedo dormir me he despertado muchas veces algunas veces salgo por ahí a pasear que no me encuentro bien cosas tus padres tus amigos ¿no darán algún cambio en ti? sí antes antes no quería ver a nadie ahora estoy con mis amigos cosas de esas ¿por qué no querías ver a nadie antes? porque me sentaba mal me sentaba mal quería estar alejado yo me gustaría que me explicaras un poco porque yo Miguel Ángel he leído algunas cosas pero no sé toda la historia exactamente cómo fue ¿me puedes explicar un poco tú cómo qué año empezó todo? a los ¿cuántos años tenías? siete años tenía siete años ¿tú de dónde eres? de Rachivert vale ¿tus padres trabajan? ¿qué hacían? ¿te acordás cuando mi padre trabaja en la obra mi madre está en casa entonces tú empezaste a los siete años ¿qué pasó en tu vida? que me me encerraron en la residencia ¿por qué? por comportarme el mal no eras muy bueno ¿no? algo ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? que me escapé de mi pueblo me fui andando hasta hasta el canal a pie y luego me buscaban ¿y por qué lo hiciste? para andar y pero me costó cara cara la caminata no volví en tres días ¿por qué? que eso eso dura eso eso cuesta son todos los días un poco un poco un poco andar son muchos kilómetros ¿y por qué lo hiciste? 95 kilómetros para ser fuertes las piernas una me la partí ¿y querías fortalecer la pierna? al cabo cuando hace mal tiempo hace fresquito o viento aquí detrás por aquí detrás me quedan unos pinchazos me cojo me cojo a veces pero tú a los siete años decidiste irte de tu casa no me encerraron a la licencia sí pero cuando te fuiste a las casas del canal ¿por qué lo hiciste? ¿por qué te fuiste? porque quería ir a dar vueltas por ahí a pasear por ahí ser kilómetros por los caminos ¿te ha gustado? siempre te ha gustado pasear lo menos me voy me voy de mi pueblo por arriba de las cuevas San Mateo Salsarella y por arriba y bajo por detrás por Guinaros Vinicarló Piñíscola suelta abajo tira ¿y entonces tus padres como castigo te pusieron en una residencia? no ¿y ahí qué estabas? ¿una residencia internado o cómo funcionaba? explícame una residencia que los primeros meses nada al segundo mes ya empezaron todo ¿pero cómo es? ¿qué es esa residencia? ¿qué hacíais? como un centro comer el instituto la escuela los otros y al cine y todo luego ya empezaron las cosas entonces era como un colegio internado para que nos entendamos ¿y qué había? ¿profesores? explícame un poco educadores ¿cuánta gente sois allí erais? 7 o 8 poquito Santi Mari Carmen Albertito y unos cuantos más 7 o 8 que estabais en la misma clase y llegó un día después de estar allí ¿os daban de comer os atendían bien el primer mes? luego ya empezaron las cosas explícame cómo fue el primer mes porque claro tú primero ibas a un colegio sin quedarte a comer ni a dormir ¿no? ya el primer mes nada bien pero el segundo mes ¿pero cómo era un día normal allí el primer mes? día normal nada sin salir sin salitas nada horrible ¿pero qué hacíais? antes de que pasara nada te estoy hablando al principio el primer mes cuando no había pasado nada todavía en la residencia ¿qué hacías? te levantabas hasta que te ibas a dormir ¿qué pasaba? ¿qué hacías? íbamos a jugar a un partido de fútbol allí a la bolera al cine a la feria por ahí a las vueltas por ahí ¿y estudiabais? no al instituto ¿pero los 7 años al instituto? no en la escuela primero en la escuela luego al instituto cuando ya me hice más mayor ¿te gusta estudiar? ¿o te gustaba? me gusta o me gusta ¿tú cómo te describes? ¿cómo cómo eres tú? ¿ahora? yo bien ahora estoy bien ¿pero cómo te describes que eres una persona que te gusta estar con los amigos eres tío ahora sí eres extrolectiva ¿cómo eres? no yo soy yo soy tranquilo si me provocan me voy me levanto y me voy sin decirle nada ni pego ni nada me levanto y me voy ¿no te gusta discutir? no me gustan las broncas a mí ¿es pacífico? soy tranquilo y normal yo me siento yo me siento en portal me fumo los cigarros si viene alguien hola y adiós explícame un poco ¿qué cambios has notado tú desde los siete años hasta ahora en tu persona en tu manera de ser? que de primero no nos hacían nada pero luego ya entraron unos erogados nuevos a la comida nos ponían pastillas de coca tranquilizantes para que no soltaran nada para que no digamos nada nos violaban las monétoras también todos todos luego nos llevaban a un bar que se llama el Bar España y a una masía que se llama Masía Mar del Coll allí vimos una estrella de David dibujada y al medio un niño gitano y todos en círculo como una invocación y uno de todos de esos encapuchados cogió pum pum lo mató yo que lo vi me fui corriendo a la habitación y luego subieron a por mí me bajaron y me les dieron ver ¿qué te hicieron ver? la sangre todo el cuerpo ahí muerto todo y luego ahí al Bar España violaron a los niñas también y también las mataron por la ventana de atrás las tiraron y ahí abajo había una excavadora que ella hacía los agujeros ahí estuvimos nosotros excavando encontramos unos huesos para que me entienda un poco vosotros en la residencia estabais para estudiar para comer dormir todo esto y ¿cómo fue? ¿tú recuerdas el primer día este? el primer día mal primer día mal porque no te dejaban salir ni nada ¿no podías ver a tus padres? no ni llamar ni nada ahí y luego cuando ya pasó el mes ya llamadas visitas y todo con los padres ¿qué relación tienes con tus padres? bien ¿con quién te llevas mejor ¿con tu padre o con tu madre? con mi madre con mi padre también ¿con quién tienes más confianza? con mi madre explícame un poco cuando tú estabas en en la residencia la primera vez que os llevaron a o que que abusaron de vosotros ¿cómo fue ese primer día? porque vosotros sabíais que en esa residencia pasaban estas cosas antes de ir ¿os sabías? yo no no el primer mes no fue el segundo ¿tú dónde pensabas que ibas? a una a un centro de recuperación y no hay recuperación entré bueno ahí en Sosujas lo pone todo entré bueno y salí peor sí, sí pero un centro de recuperación ¿para recuperarte de qué? como una residencia una residencia es residencia para el maestrat de Vinaros ahí calle 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 Ríos Elbol pero ahí ¿por qué te mandaron? porque me escapé de mi pueblo ¿pero qué tenías que recuperarte de qué? ahí como es como un castigo como un castigo esa residencia como un castigo es ¿y quién te mandó allí? la asistenta social me mandó allí servicios sociales todos ¿y la asistenta social qué que te dijo? ahora ahora por castigo te llevaremos a Vinaros por castigo mira Ángel intenta mirarme a mí intentame mirar a mí sin problema te castigo así y te mandaron a la residencia y entonces dejaste de ahí ¿a dónde? a casa ya no ibas a tu colegio no ibas a tu clase no ibas con tus amigos explícame esto pues me encerraron allí y allí estuve hasta los 16 años luego allí ya me fui ¿desde qué edad estuviste? de los 7 a los 16 años explícame un poco el primer día que sufristeis abusos ¿cómo fue? porque claro vosotros no sospechabais no os podíais imaginar nada de lo que pasó o sí o teníais alguna la primera vez es es cuando nos llevaban nos llevaron en el coche en un coche a la masía intentamelo explicar todo como si fuera una historia esa misma noche en el sentido de que vosotros estabais ¿qué estabais? ¿era un día por la mañana? ¿cómo fue ese día? ¿estabais por la mañana? ¿estabas leyendo? ¿y dijeron vamos? explícame esto fue por la tarde y nos dijeron va nos iremos de excursión a ver una masía y eso que de noche era como 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 Halloween una fiesta de Halloween y eso que que había una estrella era bien dibujada de seis puntas pero aquí ya llegaremos primero te vienen a buscar ¿era por la tarde? ¿quién te viene a buscar? ¿cómo? ¿con qué? ¿con quién? unos unos hombres misteriosos un todoterreno coche un coche verde coche verde nos recogieron nos llevaron allí ¿pero qué os dijeron? os vamos a llevar ¿dónde? os vamos a llevar una masía ahí hasta que paséis una tarde allí una extorsión luego nos dimos cuenta que nos quedamos hasta de noche y eso y eso que dijeron os hemos preparado una sorpresa y eso que nos dijeron jugaremos al escondite todos tapados y eso que uno en el medio y contando y los otros así mirándolo a ver lo que hacía ¿los otros qué son? ¿los otros? los otros niños y los pequeños delante y los mayores detrás y uno de todos no sé de dónde fue de arriba o de abajo le pegó un tiro uno ahí y uno ahí y cayó pero es que es muy fuerte todo esto entonces explícame cuando llegasteis a os decían que os ibais a pasar un día de excursión ¿no Miguel? pero uno fue una excursión ¿ibais a jugar al escondite con quién? con con los amigos nos dijeron ahora iré jugaremos un rato ahora vaya juego vaya juego ¿por qué? ¿qué es lo que te encontraste? ¿llegasteis allí? ¿cuánta gente era? los niños que éramos dos dos coches dos coches llenos más uno que trajeron ellos que era de la sagitana lo pusieron en el medio y a cada y a cada punta de estrella uno uno los pequeños delante a las puntas pequeñas los mayores a las puntas grandes y detrás de nosotros un montón de velas así negras, blancas negras, blancas negras, blancas como un embrujamiento ya y que y que y querían un alma un alma pura con que lo mataron ¿de un tiro? dos uno ahí y uno ahí y yo cuando lo vi me subí para arriba y luego me cogieron y me hicieron bajar a verlo cuando os fuisteis de excursión la asistenta también iba con vosotros ¿quién iba? ¿quién os acompañó? uno que se llama Farina y uno que se llama Mateu ¿los conocíais de la residencia? ¿qué relación teníais con ellos? los conocí en el juzgado los conocí ¿por qué en el juzgado? porque los vi allí los vi allí en el juzgado pero no habías estado con ellos antes ya se los conozco por eso la primera vez que vistes a esta gente ¿cuándo fue? allí en la residencia que entraron ¿qué hacían ellos en la residencia? entrar firmar papeles salir firmar papeles salir hablando allí estaban ¿y entonces? con los otros educadores ¿y el día que fuisteis de excursión no vino ningún educador? explícame esto vino dos educadores y los otros ¿y os llevaron ya directamente a la vacía? cuando llegasteis a la vacía os dijeron que ibais a jugar a la escondite entonces bajasteis del coche y os taparon explícame qué pasó cuando bajasteis que nos pusieron en círculo mirando la estrella al suelo y eso que levantamos ¿tapado? ¿cómo estaba tapado? tapado con un con una bolsa y ahí tapado ¿cómo vamos a la suga? vamos a esas pequeñas esas negras esas negras ¿lo conocíais? no ¿y entonces solo llegar? ¿ya pasó eso? ¿solo llegar? esa ya se hacía un poco de noche un poco de noche ¿y ya lo hicisteis? estar ahí jugando un rato y luego cuando nos dijeron va eso fue antes de comer eso lo mató lo mataron y yo me subí arriba luego cuando bajé cuando me bajaron me dijeron míralo ¿lo ves? ¿lo ves? ¿lo ves? luego me mandaron a comer allí ¿por qué crees que todo? a todos a todos nos mandaron a comer ¿y pudisteis comer? mal en la comida pastillas tranquilizantes todo todos nos ponían explícame todos los que vivíais en el coche erais amigos ¿los conocíais? la mitad son ellos ahí detrás y todos fuisteis hacia allí entonces una vez que gastéis le dices que os hicieron como un ritual ¿os explicaron en qué consistía? explícame ¿qué os explicaron? ahora os vais a poner el circo pero os explicaban ¿para qué os...? uno unos cuantos los pequeños se ponen delante los mayores detrás y a uno lo tenemos que matar porque queremos un alma un alma para que se haga un culo un alma viva y lo mataron ¿delante vuestro? delante de nosotros delante de todos el el farina lo mató iba con una túnica con un tipo de tipo tipo capuchero un chino eso es de procesión con igual igual con una cruz larga y una cosa sin de cura aquí dos cruces aquí también dos cruces plateadas como una sotana de de invocaciones igual ¿y qué te pasó por la cabeza? cuando viste eso ¿qué pensabas? yo pensaba que eso era 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 como como una misa como o algo que tenían montados ellos como una para hacerlos miedo miedo el miedo que pasé yo primero pensabas que era que era una misa primero yo pensaba que era un juego luego ya ya me di cuenta que era era más real me di cuenta ¿y qué decíais entre vosotros entre los amigos que comentabais? nada todos callados estábamos ¿por qué? todos callados porque al verlo al verlo eso nos quedamos todos parados y luego teníais mucho miedo ¿no? uno de todos se quedó allí a limpiar la sangre a poner calado dentro y todo ¿con siete años? no yo no los otros los otros más mayores los pequeños a comer y uno y uno de mayor se quedó allí a limpiar y luego al bar al bar de España violaron a dos niñas y no pero antes de violar violar un médico nos revisó el culo nos hizo un informe a ver si estaba sano o no se llamaba Carlos de Acup ese es médico de mi pueblo a mí me ha visitado y lo conozco sé quién es ese día que mataron al niño gitano después de matarnos fuisteis a comer ¿qué más? ¿qué pasó? que nos nos pusieron nos pusieron cápsulas pastillas tranquilizantes para que no digasamos nada y luego ya nos fuimos a dormir luego de comer ¿y qué sentiste cuando comiste eso? como una cosa cosa así una amarga hostia aquí aquí falta sal está un poco amargo y eso eran de las pastillas ¿y sabíais qué había dentro? o sea ¿lo sabíais antes de comer? anfetaminas ¿pero lo sabíais antes de comer sabíais que en la comida estaba metida? no, eso eso lo ponían dentro dentro en la cocina lo hacía así lo ponían en la comida pero no sé cuántas cantidades ¿pero cómo lo sabes? porque si lo hacían en la comida ¿cómo lo sabes? porque lo notábamos cada vez que comíamos eso notábamos una cosa así una cosa así rara y al final nos dimos cuenta que una de tantas veces a la comida se dejaron un poquito de plastiquito de la cápsula y nos pensábamos que la pimienta eso que muerdo hostia esto no es pimienta esto es plástico como si fuera gelatina ya sé lo que es esto es una cápsula no le dije nada eso me lo quedé para mí pero ese momento ya lo sabía yo ¿sabíais que nos estaban drogando? sí y nos pinchaban también cuando sucede todo esto coméis me imagino que no pudisteis comer ¿no? porque no tendríais hambre o ¿qué hicisteis después de comer? nos forzaron a comer de primero nos forzaron luego cuando fuimos cuando ya acabamos y fuimos a dormir entonces más pastillas para dormir pero fuertes ¿y no preguntasteis nada de si os matarían a vosotros? ¿qué te pasaba por la cabeza? ¿qué pensabas? a nosotros nos dijeron solo una cosa si le hicisteis algo cada vez mataré a una si le hicisteis algo el primero que lo suelte lo mata ¿y entonces tú qué pensabas cuando te fuisteis después de comer ¿dónde fuisteis? nos llevaron a la cama allá a las camas y hacían turnos tíos monitores y monitoras monitores y monitoras tocar las tetas chupar el coño ¿pero quiénes son los monitores y las monitores de dónde han salido? son Enrique Gemma Amparo Celia Eloy ¿pero estos son monitores de la residencia? ¿quiénes son? ¿a te os he dicho? no, pero son dime lo que son educadores de allí ¿y ellos los educadores que hacían abusar de vosotros? ¿y entonces están los educadores y el Farina también? Mateo esos son los que venían de noche turnos de noche ¿y entonces después de comer os pusieron a la habitación para que durmierais ¿no? ¿cómo eran las habitaciones? para en camas en camas normales esas pequeñas ¿individuales? ¿de dos? ¿cómo eran? una aquí y una allí un armario aquí y un armario allá ¿tú con quién estabas en la habitación? yo con mi hermano ¿cuántos años tenía tu hermano? ¿mi hermano? si yo tenía siete años nos llevamos cuatro años y medio ¿cuánto tendría él? pues 12 años unos cuatro 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 cinco años ¿y cuando os quedasteis solos en la habitación ¿qué decíais entre vosotros? ¿qué os que comentabais entre vosotros? no podía decir nada porque estaban escuchando habían cámaras habían todo ¿en la habitación? explícame ¿cómo era la habitación? la ventana no podía salir había unas verjas así no podía salir ¿la cámara ¿dónde estaba? la cámara una punta una punta ¿y esas cámaras que eran de vigilancia o era una cámara como esta? como como un microchip sí pero en la pared y miraban miraban los movimientos que hacíamos todo cómo nos cambiábamos todo ¿y entonces después de comer subís a la habitación y ahí empiezan a venir los monitores? y entra uno cierra a violación sale el otro entra el otro cierra a violación ahora le toca a la chica entra una violación sale la otra entra la otra así no hasta las seis y media de la mañana tú eras muy pequeño siete años ¿qué pensabas que era todo eso? yo pensaba que era de primero un juego como si fuera un juego y luego ya me di cuenta que ella era más 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 serio estabas con tu hermano siempre entonces la primera persona que entró en tu habitación ¿quién fue? Enrique explícame un poco ¿cómo fue? ¿se dijo a la turma que se fuera? ¿qué pasó? ¿qué pasó? No primero entró Enrique y nos dijo quedaros aquí ahora entra un monitor nuevo y hablaros con vosotros empieza a bajarse los pantalones eso lo dice y él se va entonces llega otro monitor nuevo entra un monitor ¿qué os dice? ¿hola? ¿os habla con vosotros? o explícame un poco ¿qué? Entró allí y nos dijo nos dijo hola ¿cómo estáis? y nosotros dijeremos bien vengo aquí a a a a hacer a hacer cosas cosas sexo nos dijo claro pero tú con siete años sexo tampoco no sabía lo que era yo sabía lo que era ¿y abuso de ti con tu hermano al lado? a mi hermano y a mí ¿abuso de los dos a la vez? a mi hermano y a mí y a los y a los niños también pero en la habitación estabais solos ¿no? ¿eh? en la habitación estabais solos y entonces ya sé que es muy incómodo ¿eh? Miguel hablar de todo esto yo lo entiendo porque claro no es nada fácil y es muy muy jodido recordar todo esto esta noche por hablar de eso no por dormir no me pasa igual claro es que siempre siempre cuando hablo de esto no duermo no se queda clavado tengo que salir a dar vueltas o si no me vuelvo mal dentro de casa ¿te empiezan a ver recuerdos? me dar vueltas la cabeza siento mal me despierto me despierto conscientemente a veces me despierto abro los ojos y me los veo ahí delante a todos en 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 filera a todos todos los monitores me despierto me despierto ¿qué hacéis aquí? me quedo así cuando me despierto más pálido y asustado ¿se te vienen a cara todas las personas que abusaron de ti? todos hasta el Farina el Mateo uno uno que se llama Eloy que lleva barbita hasta un fotógrafo también vino uno que se llama Rolfo también vino entonces por las noches te despiertas esto te pasa todavía ¿verdad? y siempre las violaciones grabadas con cámara por eso no puedo ver las cámaras tengo rabia las cámaras ¿gravan siempre? sí una esquina una esquina otra esquina cuatro cámaras para verlo bien y cámaras de vídeo también es muy difícil porque lo que estamos hablando es muy grave es el tipo de cámara que es una Thompson era de esas grandes es el tipo de cámara entonces ya los siete años tus preocupaciones eran jugar ver el fútbol ¿te gusta el fútbol a ti? ¿de qué tipo eres? del Barcelona el cuatro eso es bueno el fútbol Koeman uy cada vez tan en valencia entrenador cuando jugaba al Barcelona a mí lo que me gustó ver es el gol el gol que marcó a Wembley eso estuvo bien 1 a 0 ganó claro copa del mundo pero tú hasta los siete años solo pensabas en estas cosas en jugar en estar con los amigos ver el Barça sería así no los siete años ya siempre pequeñito pero distraizad vi eso entré bueno salí mal porque tengo una minusvalidad de un 43% mental ligero y eso me me afecta un poco bastante yo sin levantarme de la cama me meo eso que estoy dormido tranquilo y eso que noto algo estoy dormido y noto algo y no me levanto no me levanto para nada y ahí me hago a la una de la madrugada y no me levanto para nada hasta las seis de la mañana y eso que me levanto hago así hostia está mojado esto está mojado y eso me viene de la enfermedad esa me meo claro es que te hicieron mucho a esa gente entonces tú a los siete años pues que pensabas antes de que hobbies tenías que te gustaba jugar y ir al colegio aprender yo quería aprender bastante que querías ser de mayor cuando lo tenías siete años que pensabas yo un trabajo tenías alguna cosa en especial me hubiera gustado ser futbolista o pintor o yo lo que sé que me gustaría ser es novillero te gustan los toros muchos y me encantan tengo una cacho cogida ahí de un enfermo no una maquilla pequeñita que me volteo dos veces me volteo me cogiera ahí me volteo me gustan los toros y encima mi tío es ganadero mi tío mi hijo me dijo cuando le des comida no le des así que te pegarán los bocados ahí ponselas así sin planas le das así en plana sin molena así para abajo y no te cogen los dedos a ver se tiene que ser muy valiente para ponerse delante el toro que yo no los tengo para meterme delante yo cojo 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 un capazo en la mano y la otra en la otra mano me acerco me acerco como a la cara del toro yo delante serio le dejo le dejo el capazo allí le dejo el agua allí le pongo la paja y me voy detrás del burladero a mirar a veces se acerca uno se acerca el otro comen algunos a él pelea cojo yo le tiro el manso si no obedece a varazas ¿eso lo haces todavía no? ¿es tu homie? todos los fines de semana me tengo que ir a pie a vinicarlo 22 kilómetros hasta pasar a la autopista al otro lado de la autopista que hay un camino unos olivos arriba eso ¿no te gusta andar? me gusta mucho ay perdón ¿no te gusta coger el autobús? no autobús no yo por los caminos eres un andador ¿eh? me sé los caminos me sé todos los caminos desde Alcalá hasta Alcanar desde Alcanar hasta La Cava desde La Cava hasta Girona ¿cuando te llevaron esta masía más del Coy ¿tú la conocías esa masía? sí entre está entre entre la amposta y la aldea pasas un barranco al otro lado del barranco una cuesta para arriba eso era una cuesta para arriba solo solo entramos allí vimos un chalet grande un chalet con una piscina al lado y aparcaron allí todo el terreno y nos dijeron va ahora entras dentro que jugaréis allí un poco con los juguetes allí jugamos allí hasta las ocho ocho y media que ya era era descanso luego ¿de qué jugabais? jugamos a juegos juguetes juguetes de por ahí que habían allí coches camiones roquetas yo cogía una tanqueta siempre tanqueta pequeña me paseaba hacía fuerte eso aún iba a gatas yo aún iba bueno a los siete años jugando luego nos dijeron ahora esta noche os hemos preparado un juego nuevo es matar a uno y verlo a ver si os gusta nos pusieron todos en redondel primero nos dijeron mirad mirad la estrella mirad contar las puntas que tiene y tal como acabamos de contar la última punta de la estrella escuchábamos pum pum y cayó y luego enseguida lo taparon para que no lo viéramos y luego la sangre regallaba regallaba por el lado y lo vimos hostia eso no será pintura y eso que nos nos íbamos a acercar a sino tocarlo nos dijeron no lo toquéis no lo toquéis lo mancharéis y eso es pintura eso es pintura ese niño es 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 de de trapo con una bolsita aquí con una bolsita aquí no había sangre no era sangre era sangre verdad era la mataron allí y luego nos dijeron no se lo podíais creer no no nos criamos que era un muñeco un muñeco ahí de trapo eso que le pegaron un tiro ahí un tiro a la cabeza y cayó y enseguida lo taparon va todos a comer ahora y un área mayor se quedó allí a a ponerlos en bosa y a enterrarlo detrás detrás de la masía esta la masía más del col detrás que hay un huertecito y después después ya ya nos llevaron a comer y ese fue y después de comer es cuando abusaron de vosotros los monitores ¿verdad? y luego esto hasta las 6 de la mañana estuvieron abusando de vosotros y luego ya se cansaron y nos dejaron dormir pero todas las noches son todas las noches eran algo es así algo es así algo es así pero lo que no es que hace tantos años no me acuerdo mucho yo sé algo yo mezclo todo lo que me sepa lo que me sepa entonces me estabas diciendo que estuvieron abusando de vosotros hasta las 6 de la madrugada siempre estabas en tu habitación con tu hermano siempre que abusaron contigo tú estabas con tu hermano y que y a veces a veces nos cambiaban nos cambiaban con diferentes diferentes compañeros una semana estaba con mi hermano la otra estaba con Paquito la otra estaba con Santi la otra estaba con Albertito con todos una un poco ¿nunca solo? no nunca solo ¿por qué? solo una solo a veces cuando nos castigaban ahora tú por portarte mal a una habitación solo sin nadie con la luz apagada sin comer sin nada ¿cuánto tiempo? al menos un día o dos sin comer allí te dejaban ¿y no te venían a ver nadie? ni los monitores ni nadie venían solo solo me abrían cuando tenía ganas de mear o ganas de cagar solo ¿que tenías un timbre? gritabas o como la puerta tres golpes ya lo sabían uno nada dos es que quiero hacer algo de escritura o algo y así es que es que tengo ganas de mear así pero no habría si es para salir por ahí a jugar y eso no habría ¿no? ¿estás cerrado con llave? explica explícame un poco el primer ese día que estés hasta las seis de la madrugada Miguel luego os volvieron a la residencia ¿o qué pasó? ahí a la misma se pasó a la misma pero no os llevaron en un coche a la masía me dijiste si esa misma tarde pero eso fue a la otra mañana siguiente que ya estábamos allí o sea la primera vez que abusaron de vosotros ¿dónde fue? en la residencia una monitora la limpiadora de allí eso eso que eso que nos nos llama un grupito de de chicos y nos dice ven ven o tocaréis una cosa tocaréis y va a mí me coge la mano coge la mano me hace así y ahí así todo el rato así todo el rato así se la ponía en el pecho y ahí y ahí también y vosotros qué pensabais nos gustaba porque era más pequeño nos gustaba no sabíamos ni lo que era ¿y ella y ella y a nosotros nos tocaba nos chupaba nos obligaba a metérsela por delante por detrás pero esto pero esto con siete años pero vosotros aquí nos forzaba ¿cómo os trataba? ¿os agredía o aquí nos os hacía daño físicamente? no no decía si no me la metéis y no lo hacéis bien estaréis estaréis un día o dos más castigados porque se agredía a los educadores ¿esa fue la primera vez fue esa? ¿y cuántos chicos verais? un grupito un grupito cinco o seis niños ¿y todos a la vez? a turnos ¿y en las habitaciones o en el salón en el comedor ¿dónde? allí en plena lavandería abría la puerta cerraba allí dentro ¿y allí lo pasabais muy mal? ¿os pegaba? ¿nunca os había pegado? no ¿ella no abusaba de vosotros en el sentido de que solo solo no os provocaba por ejemplo por ejemplo ella cogía la ropa de las habitaciones y eso ¿qué se ha puesto? ¿le caía le caía un calcetín? se agachaba todo el culo toda la raja le dimos no llevaba ni bragas ni nada nos provocaba así nos provocaba pero claro me imagino que los niños más grandes se sentirían más provocados pero tú con los siete años todavía eres un niño pero había entonces había niños más grandes ¿de cuántos años? no me acuerdo eso no me acuerdo pero había entonces algún niño grande que le gustaba estar con ella por ejemplo el hermano de Albertito el Santi todos los más mayores las 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 niñas más mayores también ¿les gustaba la hermana de Albertito? ¿crees? ¿tú qué crees? cosas de esas entonces hasta allí ¿tú qué sentías cuando hacía estos juegos con vosotros? ¿qué pensabas de esta señora de la monitora? porque claro juegos nos enseñaba algo pero mal pero tú no no sabías ni qué era el sexo entonces allí empezaron los abusos en la misma residencia hasta que un día os vinieron a buscar en coche ¿no? y fue y fue el día ese del ritus que los llevaron a la masía del coi ¿no? esta entre Torrosa y la aldea ¿eso fue el peor día que tú recuerdas fue ese primer día cuando se llevaron en coche? cuando mataron al gitano a partir de las 8 8 y media pasó eso antes de comer eso fue el primer día más bestia que recuerdas y el segundo día fuimos ahí a un bar ahí primero nos dijeron va tomáros algo luego subiremos arriba a ver la tele a ver la tele la tele vaya tele ¿eso dónde era? en en un bar que hace así en la carretera hace así aquí está el bar es como como un restaurante arriba abajo el el bar arriba un primer piso pues arriba fue pasó eso todo eso caros niñas las violaron hasta matarlas y luego las mataron así follándolas y las pusieron en bolsas grandes negras las tiraron detrás y nos obligaron a verlo así como las enterraban y allí encontrábamos tú las conocías estas niñas una era rubia y la otra era así como medio castaña que era de la residencia también sí también y sus padres su padre los pagó les pagó a los mismos educadores con roga heroína y todo eso para que dinero suministro de rogas para nosotros el su padre el padre de las niñas le dijo yo no las quiero nada para nada si queréis las matáis cogieron pum pum las mataron así follando luego las metieron dentro de una bolsa de plástico y las tiraron detrás hicieron uno aquí un agujero aquí y otro más para allá así juntos sin juntos y vimos como las enterraban y cuando fuimos a dar ese enterrar uno se puso arriba enfocado así así a la ventana y mirando así y dijeron todos uno ahí y otro ahí a a cinco o diez palmos del otro estaba uno ahí y uno ahí dos fosas dos fosas así dos montañitas ni cruz ni nada dos montañitas excavamos allí encontramos vértebras columnas bíceps de todo arriba de este bar ropa calcetines lo menos lo menos hicimos allí así así y así y todo lo menos lo menos una cosa así de onda hasta encontrar hormigón y una vez encontramos hormigón él él se pensaba que era una losa y eso que picábamos allí y no era una losa les tapábamos la losa no había nada lo que sí que encontrábamos por el lado restos de huesos triturados un montón de cosas vino la guardia civil vino los municipales vino los forenses vinieron todos allí a saber lo que pasó ¿y qué supieron? huesos humanos huesos humanos huesos de de carne de de bistecs todo ahí todo mezclado estaba no se sabía si era de humano o si era de de animal huesos así huesos así largas de ahí de la mano algún dedo media mandíbula también esa media mandíbula la saqué yo eso que eso que al montón de tierra le pego pata eso que hago así hostia ahí veo un hueso lo cojo lo miro bien hostia si este hueso brilla el de animal no brilla el de persona sí voy y se lo enseño a él toma esto es para ti va y me dijo buena pieza es esta este es un trozo de mandíbula y lo guardábamos lo menos hicimos hicimos una cosa así y así unas cajas así llenos llenos de huesos eso está todo todo para analizar eso cuando cuando te llevaron a este bar arriba que había habitaciones o como era el bar este era un puticlub o como no hubo una habitación grande una habitación como esta de grande o sea era un bar normal y corriente y arriba como si fueran habitaciones explícame a ti te subían también en esas habitaciones te subieron y allí que os hacían nos lo dieron a todos niños niñas todos pero quién los mismos educadores Farina Mateo el Rodolfo que grababa con la cámara tú hablas de ellos como si los conocieras mucho si estuvieron allí en la resistencia también esos eran los monitores nuevos que entraron nuevos pero Farina era monitor Farina y Fabra eran uno es el de la diputación de Castellón y el otro Farina era contratado contratado por por Fabra y Mateo también otro contratado por Fabra asesinos a sueldo ellos mataban luego Farina que era que era el jefe le pagaba y Fabra que era que era que mandaba de todo le partía los billetes los fajotes todo ¿tú esto lo veías? lo veíamos todo y blanqueo de dinero dinero falso carnetira falso documentos falsos pasaportes falsos todo falso ¿tú crees que sacaron dinero de vosotros? ¿consigían dinero con vosotros? de las violaciones mucho dinero muchos millones sacaron explícame un poco esto tantas violaciones tantas muertes el Fabra se forraba por eso por eso ahora está bien gordo de tanto dinero que tiene ¿pero por qué se forraba? de las violaciones y de las muertes ¿pero hay gente que paga para ver muertes? no entiendo ellos les gustaba así cada muerte que veían que así como sangrienta le pagaban doble si 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 vieran una muerte así como si fuera nada menos a uno casi que casi que lo le capitan a uno ¿qué pasó? casi que lo le capitan a uno pero le dijeron no este no este no este que viva este pero que que barbaridad y entonces quiero contar la verdad ¿qué hora te salió a Jesús? a España ¿qué pasa a España? porque también te salió a que todo me fue a mí ¿cómo te salió a España? ¿te llegaba a tu familia a España? sí yo me hablaba de un tal Paco Sánchez ¿es que hubiera para España? sí ¿y tu padre? ¿vale? ¿es que hubiera que hubiera para España? sí ¿qué hubiera que ir a Paco Sánchez? bueno tú me estás diciendo que tu familia salió que hubiera a España ¿qué es la ciencia de Paco Sánchez con tu padre? también con tu mi padre pues una una cuenta humana entonces ¿qué relación tiene tu padre con este hombre? ¿y el padre ha gustado que salía también que tu padre ha gustado de ti? sí ¿por qué lo sabía? porque yo subí a Paco Sánchez ¿por qué se dirigiste? para que te ayudara en algo que yo te voy a imaginar yo que nos unije a mi madre a los 11 años ¿vale? y me he combinado con una denuncia complicada ¿y está por alguna denuncia contra tu padre con tu madre? sí ¿sabiendo tu madre que era el mar de España a lo que iba? sí entonces no le importaba no le importaba que tú puedas llamar a España que no se lo metí entonces no le importaba no le importaba ¿pero fuera tu padre? sí sí ¿qué relación tiene? entonces la presento con tu madre porque era muy amigo de mi madre ¿vale? y el que se ponen los filosos a mí me mandaba a mi abuela ¿vale? y a mi madre me interesa porque no se lo fue a Bahía pero se lo va a mí ¿vale? ¿pero eso también que manda a mi abuela? sí me interesa que le fue a mí y se la fue a mi abuela ¿qué pasó mi madre cogió a Bahía y me manda a mi abuela? ¿qué pasó cuando mi madre me valía allí para cosas enteras para cosas Sánchez fui allí fue a Bahía la señora pregunté conmigo mi abuela la madre está ahí ¿qué ha pasado allí? yo nada ha pasado mi madre celos por su culpa que por culpa de mi madre porque yo me ha apoyado y no le importaba nada de mi familia porque mi familia no sabía y no vale para hablar español tu tío Jesús ahí ¿no? sí trabajaba allí trabajaba tu tío Jesús ¿qué reacción tiene con Bahía que se ha pasado porque había una paga que había una paga sí una paga que ahora hoy está con la paga hoy está con la paga ¿de qué la paga de esta paga? ¿por qué es esa paga? porque se cayó en un piso como en la torre se cayó el amigo y los dos ¿qué pasó? mi mamá Jesús me sacó mi tío mi hermano mi madre y mi hijo la paga que no que no la paga no se la da pero no se la da ¿qué pasó? mi madre ya conocía Paco Sánchez mi madre con Jesús lo contó la que pasó con mi tío lo contó dice mira Paco Sánchez Jesús se ha caído no iba a la paga no iba a la paga no te preocupes Jesús que yo ya te la arreglaré ¿qué pasó? se la arreglaré ¿qué? vale se la da la paga y tu tío estaba grande que se llamó de Sánchez y la paga que la dias negada en la paga vale entonces Paco Sánchez y tu tío al final tu tío al final que no sabía que iba a ser ¿de qué conoce Paco Sánchez a tu tío al final? porque cuando ya iba con Sánchez a la casa ya lo conocía porque lo llamaba usted lo llamaba siempre de tú ahora de tú de tú porque lo conocía porque iba a casa a tu abuela cuando el tío era la pagaña y todo eso lo volvió a tu lado entonces Paco Sánchez si iba a Mara España ¿de Mara España? ¿qué más que lo tenía? Mateo Jardina Sisco Calefraula Vendor de la Petit Leboja Antonio Belayde Rodrigo Sí, sí, sí ¿vale? y todo eso ¿es Paco Sánchez? ¿qué más que lo tiene? José Mateo Paco Sánchez la violencia de Paco Sánchez ¿de Paco Sánchez? Sí de la España y de Castellón y todo Paco Sánchez ¿de quién de quién había abusado de la España? No pero él sabía que los demás sí que estaban a ver Paco Sánchez ¿qué hacía de la España? 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 Es que hombre no ha abusado de ti No ¿te ha abusado de los dueños? Sí Sí Entonces es que hombre que iba a lo mismo que todos Sí Porque no va a confirmar Vale Y entonces al 2002 tuvimos una denuncia Vale Tú pones una denuncia contra tu padre que te acompaña a tu madre y esta es que hombre por mi Con los diez chafes Vale Con el curso de Paco Sánchez Desde que pasó todo esto de la denuncia y que te fuiste a casa de tu abuela Sí ¿tú vas a abusarte y lo has vuelto a ver? No Hasta los dos días que no hasta cuando decíamos Dos días Dos semanas O sea hace dos semanas que no había nadie Sí Decíamos por qué por qué pones esas denuncias ¿Qué denuncias? ¿La denuncia de tu padre? Sí Esa Vale Esa De todo Vale ¿Tú vas a usar la denuncia más? No De mi prima y mi padre Vale ¿Tu prima? Sí ¿Con tu prima? Paco Sánchez ¿Qué relación tiene? Nada Nada ¿De la denuncia que tú pones de tu prima que siempre no tiene nada que ver? Nada Era interesada de mi padre ¿Trozada de tu padre? Sí Pero cuando me puse la denuncia de mi padre actual se puso por el mar porque no la puso y yo la puse por él con mi padre ¿Qué pasó? Yo puse la denuncia contra mi padre No sabía que pasaba contra mí Se le falló todo Eso no me importa Puse la denuncia y luego sentí a mi madre que la puse La denuncia de Marín ¿Tú estás bien que estás haciendo con mi padre? Estoy diciendo lo que tengo que hacer hace muchos años de lo solucionado hasta ahora Vale La puse ¿Tú cuando pusiste la denuncia contra tu padre? Era cuando tenías 11 años o sea, en 95 cuando tú ibas a la de España ¿Eh? ¿Y a tus primas cuánto hace que las has puesto? A los dedos A los dedos ¿Y qué denuncia es eso? ¿Qué vas a denunciar tú? Me dicen de tus primas ¿Tú cuando pusiste la denuncia y te la hacías de tu prima? ¿Qué le hacías de tu prima para que te puedas hacer la denuncia? Porque Estaba allí el mirador ¿Vale? Entraba a hombres a su patrofí de la mañana Mi prima me la he montado a mí Era la misma residencia que tenías estado Sí El mirador Vale En la residencia donde pasaba la de tu prima Era la exigencia donde vosotros estabais que se llevaba en la de España Entonces acababa lo del bar a España Sí Era la residencia en el 2002 Sí ¿Qué pasó? Que a mí en la maritana me lo he vuelto a tener porque yo la madre ni un puta idea ¿Vale? Y yo en la maritana le dije Maritana Me dice Mari ¿Qué pasa? Digo Tú tienes algo Pero tú no lees me puedes mentir A tu lado me da igual Y a mí no Me lo he preguntado que la de la semana pasaba en Sabina y maté el ciso Ahora en el 2002 2002 ¿Vale? Y eso que me voy ¿Qué pasa? La residencia que estaba tu prima en el 2002 iban las mismas personas que la de la tarde en el 95 cuando tú tenías 11 años a la vez a la vez ¿Quiénes eran los que iban a la vez Mateo Francisco Nuevo Antón Peraíde Farra Don Gonzaga Mateo y Cisco ¿Vale? ¿Qué pasó? A mí me dijo a Maritana que me lo conocí muy bien Yo entré a la habitación que nadie quería entrar en la habitación Entré a la habitación y veo a la puerta ¿Cómo se llama esto? El plomo El plomo quitado pero arrancado arrancado pero en la puerta Y las sábanas pero bien con una cámara hecha ¿Qué hago yo? Llegué sangre Quito la sábana pero lo golpe ¿Sabes? Y luego me echó de sangre ¿Qué me dijo mi prima? Una mentira Me dijo Tengo la reina de la viola Si tú no tienes la viola voy a acabar de nada Pues te doy con tu prima y te doy la dimensión Antes de poner una dimensión hablé con la Maite Mi madre La Maite La madre de la Maltani Habló Mi amiga Maite Ha pasado esto, esto, esto Donde está tu hija a la adolescencia Dice Mi hija tiene la reina de la viola Tu hija no tiene la reina A las 4 del miedo entra 4 o 5 hombres que tú lo conoces muy bien Ha hecho esto, esto y esto Dice Yo, a mí me la ha contado tu hija No te la ha contado A mí me la ha contado Y mi prima no me lo dice la mentira ¿Tu prima Papaco Sánchez lo ha visto alguna vez? No Para nada ¿Se la ha visto tu prima Papaco Sánchez? Nada Pero es la misma gente Lo tiene La misma gente que iba a España No te lo explico Sí ¿Qué pasó? Le cuenta mi madre Unos Me acompañó Me acompañó Mi madre a Castellón Le conté la que me dijo mi prima a mí y a mi madre ¿Qué pasó? Vale Le conté todo Todo la verdad Todo la verdad a la abogada Vale Yo copié la denuncia y yo lo hice Yo firmé y mi madre Yo y mi madre ¿Qué pasó? La madre no se creía que yo iba a poner la denuncia contra este hijo de puta Vale Y luego yo le enseñé la denuncia a la madre de la madre a la madre de la madre y me dice Mira, tú no has hecho ni puto caso de tu hijo ¿Verdad? Yo soy suprima y me tengo que amarrar la vida y ir allí y pido que tú no tienes derecho ¿Sabes lo que tu prima? ¿Cuál tiene 3 a 14 años ¿Cuál es tu prima de los años ¿Verdad? Sí ¿Eres tu prima a Fabra y a Paco Sánchez? Sí ¿Los sabías de la España? Pues sí ¿Tu tía también sabía que tu prima era de la España? Sí ¿Tu tía también sabía que tu tía no sabía que la filosofía? O sea, ¿sabía que? ¿Tú tienes unas primas que se han ido a la residencia? No, 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 no Bueno, pero esos son tus primos y los otros primos que tienes han ido a la España Sí ¿Tú me conoces la madre y Paco Sánchez y toda esta gente de la España? Sí Vale, interesa, se acaba de llegar a España pero tu prima lo va a dar a España pero ganará ella la que se ha ido el mismo sangre Sí ¿Vale? ¿Qué pasó? Yo le señalé a mi lucha a la madre y se puso candidada a la primera porque yo hice lo que no tenía que hacer Bueno, yo no tengo la primera Y a mí, mira yo con mi prima hago lo que te voy a dar pero si tú no te mueves que obra y todo eso que le folle y todo eso no me la dan Tito, me fue a que yo te hice la mi lucha Ah, no hay y a mi madre en ocho cuartos Bueno, entonces pasa lo de tu prima lo de la denuncia y tú me has dicho que este señor que Paco Sánchez te había matado a ti hace dos semanas Sí ¿Por qué te llamaba a hacer dos semanas? ¿Por qué? Porque dije que yo soy la culpable de porque le tocaba a mi madre a los niños me echaba a mí la culpa porque porque hay entre muchos tíos en mi casa que también en el follo que todavía que yo he firmado a la casa que entra tanto pero con mi culpa mi madre está sin gustar ¿Por qué? Porque con su culpa porque cuando Paco Sánchez que mi esposo es que Paco Sánchez piensa que yo soy la culpable de todo dios él y mi familia siempre a los hermanos y yo pienso que era la culpable entonces a mi mamá no ha pasado porque a ver Paco Sánchez no sabía que estaba yo liada con esto ¿Con qué? ¿Con todo esto? ¿Por qué? Con esto y decir lo que pasó de la escuela y decir lo que has dicho y lo que has dicho y a mi me gustaba ¿Cuándo te llamaba? Hace dos semanas y en algún momento te preguntaba porque tú siempre lo has visto ¿Eh? Desde que pasa todo esto en el 95 no hay verdad tú no has visto más o lo vuelves a ver lo has visto más o no tú lo vuelves a ver después del 95 lo entiendo bien lo entiendo bien lo vuelvo a ver lo vuelves a ver ¿Para qué lo vuelves a ver? Y diciendo porque nadie has hecho todo esto y tú tienes todo la culpa tú lo ves en el anterior porque este hombre quiere hablar contigo para decirte por qué has denunciado todo esto y por qué hablas de todo esto ¿Sí? Por favor modifico que puedes llegar a España hasta que se cierra que es un momento y tú lo ves cada día de los que tú vas a la España allí dentro ¿Y qué hace dentro de la España? Imaginando una nueva y si voy a ver si vas ¿Sí? Bueno, pero este hombre que iba a la España como cliente ¿Por qué cliente? Porque cuando hacemos una cinta ¿Vale? A ver que llega a España ¿Vale? Hay dos abusos ¿Sí? ¿No? Se llama con una cinta ¿Vale? Se llama con una cinta Es decir que cuando va a la España Sí él va con la cliente para pagar cuando se pierda los niños o él o él está metido en la organización Ahí está metido Ahí está metido como todos como todos porque a veces le daba cinta a salir y todos están ganando cinta ¿Vale? Cuando están las cintas acabadas ¿Vale? Le pagan a la cinta a el paco Sánchez a que se lleven unas copias él y las verdaderas para la cinta Vale Entonces Paco Sánchez se lleva las copias de las cintas que se dan allí para él y Fabra se la lleva a las originales ¿Vale? Y este hombre desde desde la educación Sí Yo tomo la cilla Sí Él está llevando su dinero también Claro ¿Tú has visto este hombre por la cinta yo no lo he visto O que él pagara a alguien o que él cobrara dinero que le diera el dinero a alguien Porque cuando cuando le interesaba a mí me quitaban ¿Sabes? Porque yo no me olvidaba porque si entonces Paco Sánchez a Paco Sánchez sí que le daba el dinero ¿Vale? No sé si le daba 150 millones para las cintas O sea es que le daba el mismo dinero que se llevaba a todos con los hijos 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 Sí ¿A Paco Sánchez por ejemplo con Farina? Era como cañón y a los dos Ese hombre a vosotros estaba en casa de Farina por ejemplo Bueno nosotros si le daba a España ¿No le daba a esa Farina también? Sí ¿Has visto en casa de Farina y lo ponía llenando a España y con todo ¿Tú crees con este hombre cuando cierra de la España que la cierra en el 99 tú desde el 99 de este hombre ya lo sabes nada más Sí ¿Cuándo le dices? Sí ¿Cuándo le dices? ¿Cuándo le dices? ¿Cuándo le dices? ¿Cuándo le dices? Pues ya si fiera de España y si fiera que continúe sin la residencia y se le dices y lo ve que continúe para la residencia Sí Vale ¿Cuándo tú sales de la residencia? Sí ¿Cuándo te vas a ir a la residencia? ¿No has visto las cosas al extraño del 99 de el 99 de el 99 bueno ¿Sara los años? Sí ¿Hace los años que tuviste hombre? No ¿Ya lo has visto más? No Vale ¿Te has dicho que tenía un poco de teléfono? No antes, dos días, dos semanas dos semanas, o sea después de dos años, hasta de dos semanas no me llamaste explícame lo que te faltaba antes de que por qué me llamaste ¿por qué me llamo? ¿no ha pasado que te estuvo en la residencia? sí ¿y tú estuviste en la residencia después de estar en la residencia? ¿de allí a la residencia? ¿estuvo en la residencia después de estar en la residencia? no ¿no? ¿estuvo en esa residencia que habla tu prima? sí ¿y tú nos voles a Marco Sánchez? sí ¿estuvo en la residencia? sí ¿y tú sabes que uno de los que nos habla de tu prima cuando le pones la denuncia? sí es igual que es Fabra igual que es Cina sí sí si es otro de los otros nombrados también es Pablo Sánchez sí tú continuando en el negocio sí se va a España así que no lo que te mueve pero ¿seguirían de allí? ellos van a ir ¿y hacía lo mismo que hacía en la residencia? sí lo mismo vale yo soy de aquí dos semanas con lo que llama sí me llama y me dice y me dice que me conociera vale me conoce me dice Marín yo vine de Paco me llamo de Paco vale le digo a usted y se queda Marín me dice ¿no puede llamar usted? yo sí yo te respeto así vale y el padre me dice Marín ¿tú sabes el niño que te has metido? el que yo le he metido es que por culpa tuya por culpa tuya mis hermanos están donde están yo lo acompañando por culpa tuya porque tú sabieras porque yo estaba en la España ¿eh? y todo eso vale ¿qué pasó? me amenaza me dice me amenaza me dice ¿qué me dijo? me dijo y luego realízate es que llama el teléfono vale y te dice que si a tus hermanos no están con tu madre en casa y la mamá no tiene esa semana y que la suerte es por culpa tuya ¿por qué te dice que? porque estoy diciendo toda la verdad y yo no quiero que yo diga todo esto ¿qué? que él está metido también luego no me marcha me dice Marín no sigas con eso porque tú ya sabes como soy yo sabes que eres pues dice no con eso no puedo estar así volviándome la vida y todo eso ¿qué pasó? ¿en algún momento a ti te ha dicho que si tú no paras con esto tus hermanos no lo dirán ¿ha pasó? muchas veces si tú no paras yo de mí nunca me lo voy a dar y tu madre ¿tú no eres te lo sabe? sí ¿tú no eres sabe quién te ha dado? no sé ¿tu familia sigue teniendo relación? no lo sé ¿tú no vas a ver si sigue en la casa de tu abuela? no lo sé no sé pero tú le debías claro es que este hombre es lo mismo que fara es lo mismo que ahora mismo no está en relación sí pues de nuevo estamos con mi partida ¿no? la primera semana y luego cuando me llamó me dijo para de esto si no mis hermanos nunca lo verás yo digo no ni por mis hermanos ni por nadie de hacerlo yo lo hago por mí misma vale yo paso por disculpa tú disculpa de mis padres disculpa de mis abuelos por esto lo que estoy haciendo yo ¿vale? y le dije yo disculpa a los niños no puedo ahora mi madre dijo no si esto culpa tú me pongo a ver antes de quitar el mío tienes que ver la casa ver cómo está la casa disculpa tuyo ahora el momento se me acordó de la cama hasta ahora ya está ¿quieres decir algo más? sí ¿te haces ahora? sí ¿me está aquí? sí después de cenar rosa m jesús y soler retiran la mesa mientras que nosotros íbamos a otra habitación mientras que cenábamos amparo farina y dan y el payaso nos dieron unas pastillas de color rojo que nos atontaban ya que más de uno se mareaba constantemente luego también nos hicieron tomar cocaína no nos enteraríamos de nada las rayas que estaban en una bandeja las hicieron sisco y mateo punto estas rayas eran de cocaína en ese momento empezó a venir gente entre ellos grau es el bajuez de paz de benicarlo manolo el cortijero y su amigo paco y otro hombre gordo que no conozco luego no recuerdo cuántas personas vinieron porque no los conozco vendrían 5 o 6 personas pero no lo recuerdo muy bien ya que estaba un poco aturdida por los efectos de la cocaína y las pastillas punto lo que puedo recordar es que tanto los hombres como las mujeres elegían a los niños barra a si se los llevaban a distintas habitaciones punto todo el mundo tomaba cocaína sin para punto todos los niños fueron y algunos por varios en la misma noche punto algunos niños se desmayaban lloraban y todos tenían miedo punto también nos pegaban nos ponían pistolas en la cabeza nos humillaban nos obligaban a ver como los mayores violaban a los demás niños pero el horror que tanto yo como mis hermanos y mis compañeros vivimos no se puede expresar ni llegar a imaginar no tienen nombre punto nos obligaron a todos los niños a presenciar como al menos 6 personas abusaban de los niños hasta que los reventaban en ese momento estaban abusando de ellos Bernard y Carlos Fabra estos fueron los dos últimos sillón donde abusaban de las dos niños Rodolfo en todo momento grabando todos los mayores por detrás grabando en el mes de junio de 1997 más o menos y sobre las 8 o las 9 vienen a buscarnos a la residencia comarcal Vaxmaestrar Farina Juan Mateu Carlos Fabra Bernard Rodolfo Sofía Gracia la secretaria de Sofía la jueza Maribel M. Jesús ellos están fuera en los coches mientras nosotros estábamos en la sala porque nos lo habían dicho los monitores luego nos decían que nos teníamos que poner en fila e ir subiendo a los coches porque nos teníamos que ir a cenar a la residencia que teníamos que ir a una fiesta punto tanto Sole como M. Jesús dos niñas gitanas que iban disfrazadas de princesas un niño que luego he sabido que se llama Eric y dos niños que no sé quiénes eran punto luego salimos de la habitación y fuimos a cenar en la mesa había un papel con el nombre de cada niño estos no eran de la residencia los que he nombrado antes menos Sole que sí que lo era punto había cinco hombres que iban vestidos de color rosa eran Fabina Jaún Mateu Carlos Fabra Sisco y Rodolfo llevaban unos pantalones chaqueta y camisa rosa había una mujer de pelo largo que nos subía a la cena y las bebidas luego supe que se llamaba rosa y que era la madre de Eric esta mujer cuando ya nos íbamos subió con un cubo de fredona y se puso a limpiar la sangre de las niñas de cuando las reventaban después de que mataron a las niñas nos hicieron poner nuestra ropa y nos dijeron que nos íbamos a la residencia cuando ya estábamos vestidos salimos del bar España por la puerta de atrás punto los coches de esta gente que nos había traído desde la residencia estaban aparcados en el descampado que había detrás del bar España caminamos hacia los coches vi a Jesús y M. Jesús que estaban en la esquina por la parte de atrás del edificio del bar España y recuerdo que tenía una herramienta en la mano habían unos montones de tierra al lado de Jesús una pala clavada en un de los montones y M. Jesús estaba detrás de su tío Jesús punto punto puede ver dos cajas y puede ver también como dos bolsas de basura grandes negras aunque era de noche había una fariola que alumbraba lo suficiente como para verlo todo como estaban trabajando punto subimos al coche y al llegar a la altura donde estaban Jesús y M. Jesús volví a mirar y estaba Jesús excavando con un pico este ese coche que nos devolvió a la residencia que lo conducía Maite los niños que íbamos con Amparo éramos Maite mis hermanos Paco y M. Carmen y yo Santi esa misma noche estaban Mateu Farina Rodolfo y Peña constructor de Peñisco la que es de Madrid Vicente Rambla y de Benicarlo Jaime Mariales de Castellón Tony Domingo abogado habían jueces de Castellón que yo lo vi una vez en la puerta de la oficina con gafas oscuras que nunca casi se quitaba las gafas en el brazo tenía tatuado un elefante con el símbolo nazi y aquel brazo tenía escrita la muerte punto en la mano izquierda tenía un círculo negro tenía en el brazo izquierdo tatuado un dios y un demonio el demonio lo tenía pintado de color rojo y a dios en color azul el tatoo del demonio tenía dibujados cuernos y una cola punto en el pecho un símbolo nazi y dentro del círculo una paloma el símbolo de magia como va esto como va aquello como va el juicio esto y aquello porque yo que sé quiero que se acabe cuanto antes es la verdad porque no quiero ahora que esto no tengo dos hermanos pequeños que hace tiempo que no los veo y paso de que los pierda y todo ¿tos hermanos pequeños también han sufrido abuso? no mis hermanos pequeños no ¿tú también has visto los rituales estos que hacían extraños o tú no los has vivido? bueno sí los he visto y tal de que el bar España y tal bueno lo que no sé y lo que no está tampoco fue cuando cuando fueron al bar España lo del el desenterramiento de unos cadáveres y no estaba yo estaba en Castellón creo y no sé nada de eso pero que la violación y eso sí cuando cuando tú ves por ejemplo por televisión que desaparecen niños ¿qué piensas? ¿qué piensas? ¿qué piensas? ¿qué piensas puede pasar? mucha gente que las raptan por dinero o que quieren hacer algo cualquier cosa ¿crees que pueden ser redes de pedófilos? puede yo creo que sí porque tú crees que estabas en una de ellas sin quererlo ¿crees que has sido víctima de una red de pederastas? sí yo creo que sí porque al al prostituir y todo pues no sé yo creo que sí una víctima ¿qué beneficio aparte del sexual podrían sacar de vosotros ¿qué crees? no sé ¿os grababan? ¿actualmente grababan? a mí cuando grababa esto no a mí nunca no cuando la vi no ¿qué? ¿cómo era el trato con los monitores en la residencia? o sea ¿erais coleguillas? ¿cómo? sí entre nosotros éramos dos amigos a lo mejor con uno que otro siempre nos llevaban mal pero siempre éramos dos amigos y tal ¿qué edades tenían los monitores? los monitores pues no sé 30 20 y pico no hombre era gente mayorcita gente objetores que digamos que son para hacer la mili pero no no hacer la mili están ahí en un centro y eso como de ayuda pues tendrían la edad esa de 30 o mucho 40 no más ¿y vuestra relación con los monitores era buena? sí a mí me han pegado solo una vez que fuera directora me ha pegado una vez nadie más me ha pegado sin embargo quien abusaba de vosotros no eran los monitores no no porque los otros chicos sí que algunos monitores abusaban de ellos eso no sé yo no acuerdo eso pero bueno también claro Miguel entonces explícame un poco ¿cómo era la masía esta? pues eso no me acuerdo la verdad el bar español sí que me acuerdo porque más o menos paso por allí muchas veces ¿no? paso con un coche o un colega o paso con un autobús paso por allí más o menos me acuerdo me acuerdo cómo era y tal pero la masía no es que al coño voy al coño Ritus de estos raros ¿has visto también tú? sí si no a veces pero si me acuerdo creo que en el bar España cuando entramos ya pues ya es que en el bar España hemos ido un par de veces ¿no? tal pues una de ellas cuando fuimos sí había como tipo una estrella ¿no? no sé si es una estrella o algo raro por ahí y digamos que nos pusieron todos en medio ¿vale? y yo que sé y después empezaron a bajar gente así mayorcita de yo que sé de unos 30 por ahí de ifraza bajo una chica así como bestia de de juez ¿vale? bajo una escalera sería de arriba y yo que sé de lo averrearán ¿no? que en todos nosotros bestia normal y que vengan así de ifrazas como de carnaval y digo hostia algo raro ¿no? y entonces pues yo lo vi de raro todo eso es raro siempre nosotros en redondel y gente así disfrazada yo lo vi de raro ¿y que? ¿y cuando bajaba esa mujer disfrazada ¿qué pasaba? vosotros estabais en círculo sí, sí esos en círculo habían digamos que había dos círculos uno delante y otro atrás como los niños pequeños delante todos en redondel y los niños mayores en redondel también detrás digamos como edades digamos así yo que sé es que lo veo muy raro lo veo muy raro sí, yo también porque no porque esto no me lo han explicado hoy entonces cuando bajaba la mujer es que bajaba mucha gente en verdad bajaban ¿vosotros que estabais vestidos, desnudos? no, vestidos vestidos rituales es que no entendía el idioma así de rituales yo no entiendo el idioma ni nada pero cosas raras decían ¿y aparte de hacer esto del ritual que cantaban invocaban a alguien o...? invocar a alguien no creo que invocaran a nadie ¿no? pero algo así de cantar sí, cantaban no sé cantaban cosas raras la verdad es que mucho no me acuerdo ya de muchos años ya ni me acuerdo tampoco quiero acordarlo pero son cosas raras ¿y entonces de ese círculo ¿qué pasaba? pues a lo mejor iban cogiendo a niños a lo mejor un niño pequeño y uno grande y yo qué sé se los llevaban para arriba o cosas raras hacían cosas raras por ahí yo qué sé ¿y a ti en concreto? a mí sí a mí una vez me llevaron a un cuarto creo que era en el bar español o en la masía no me acuerdo ahora a un cuartito pequeño había una cama a un mar y una vía y una ventana pero tapada así como digamos no sé es que había verjas sí que había pero no se podía ni abrir la ventana como si estuviera cerrada ya que no se podía abrir nunca más para que nadie se para o no sé y entonces a mí sí a mí me tocaron y tal tampoco me hicieron nada pero me tocaron y tal no nada malo ni nada ¿no te estaban grabando? no a mí nunca me han grabado ni nada ¿por qué crees? ¿quién te tocaba? ¿hombres o mujeres? hombre la mujer esa que bajaba así como de jueza a mí y a un amigo la otra vez subimos dos yo y un amigo del centro también subimos y tal y nos dijo mira qué tal que yo voy vestida de jueza pero no me hagan ni mucho caso y nada que es un disfraz ¿vale? y entonces sí me decía mira que yo voy desnuda no sé qué no sé cuántos y me dice tócame y digo no, no, no no te toco yo para qué te tengo que tocar no sé qué y entonces ahí ya empezó a tocarme y tal y me sentí raro era pequeño de tal 10 años 11 años yo que sé entonces pues ahí ya me sentí raro yo esto pasa algo tú me toqué una persona mayor no es plan yo que sé no la persona mayor y desconocida claro desconocida y yo que sé es muy raro que ¿qué años podría tener la mujer? los 30 por ahí ¿y con tu amigo del centro cuándo has tenido? tendría 10 tendría unos 12 por ahí sí o tú más o menos sí, por ahí ¿entonces la primera vez fue la mujer que os incitaba que la penetrarais también o no? no, a mí no que la tocáramos y eso nos enseñó las tetas y pero nada más ¿y nos decía por qué? no, no no nos decía ni por qué ni por esto ni por aquello ¿y tú qué pensabas con tu cabeza? que no sé por qué estaba pasando ¿no te decía ni íbamos a jugar a hacer un juego ni nada? no directamente venía allí estaba allí en el cuarto y de repente entraba la mujer y ahora venga a marcha ¿esto era cuando era la mujer? cuando venía un hombre ¿qué pasaba? venía, hablaba y empezaba a decir ¿cómo te llamas? no sé qué y decía el nombre yo que sé no sabía quién era y nada y el nombre normal cuando veo a alguien yo que sé pero lo vi es raro es que lo vi es raro después de Val España ¿a ti te habían maltratado? o sea el trato era te pegaban te no no, no a mí me han pegado una vez y fue en el centro no más porque intentaron violar a mi hermana un chaval y justamente que sería yo porque yo era pequeño también y mi hermana tendría si tendría yo 11, 12 años o 13 por ahí salí a avisar a la directora y justamente para mí que iba ya para no sé para dónde iría pero justamente salí y me la encontré de cara y se pensaba que yo estaba tapando como si quisiera que violara mi hermana un chaval y me pegó una vez y se lo dije no pegamos las caras tú y yo y de esa vez nunca más me han pegado pero si es que no lo reventaría no pararía yo es que no lo mataría enseguida yo no puedo esta gente no tiene escrúpulos no tiene sentimientos que va nunca ha tenido en cuenta claro a este tío le gustan los niños y las niñas o solo los niños como que no lo sé no sé es que no sé tú quieres hacer justicia crees que esta persona alguna vez irá a la cárcel hombre sí costará pero irá puede ser ¿cómo ves tu futuro? ¿qué esperas de la vida? ¿qué te gustaría hacer de mayor a ti? hombre es que no lo sé me gustaría hacer dos pero como dos carreras preparador físico y actor te gustaría ser actor tú tus padres están vivos los dos no mi madre entonces ¿qué relación tiene esto con tu madre? es perfecta me llevo bien y eso cuando tu madre supo todo lo que que te habían hecho ¿qué te decía? pues no le siento muy mal y se puso el mirar y eso no se podía imaginar no eres buen estudiante ¿te gusta estudiar? hombre tengo que estudiar ¿no? para poder sacarme algo luego estudiar me gusta te puedes concentrar sí claro ¿tú durante el día a día tu rutina diaria piensas de vez en cuando en lo que te pasó? no es que intento recortarle lo menos posible ¿sabes? es que más que lo recuerdo cuando voy a jugar y eso pero cuando estoy por ahí no es huevo ¿tienes secuelas físicas? ¿cómo que secuelas físicas? desgarros si tienes marcas de de los abusos que te hicieron pues no lo sé porque nunca me he mirado y eso claro también eres muy pequeño tampoco sabes si te tuvieran que curar o no bien esto ¿tú desde los dos años hasta los cinco años tenías más hermanos? sí dos hermanos más que también iban dentro de ahí la residencia ¿y también qué pasó con ellos? sí también les violaban y eso ¿a los qué edades tienen tus hermanos? ¿ahora? sí 21 y 22 21 y 22 años ¿cómo te trataban? ¿quiénes mis hermanos? los monitores ah los monitores no es que ellos más que nada pues cuando venían a hacer eso pues dejaban que nos violaran y eso que tampoco no sé los monitores también tampoco tienen sentimiento no entiendo ¿también nos violaban los monitores? no los monitores no nos violaban lo que hacían es dejar que nos violaran porque vosotros les decíais o les pedíais ayuda y ellos os anegaban si es que les pedíamos ayuda igual no nos hacían caso ¿sabes? además ahí nadie se atrevía a hablar porque si no pues las podíamos cagar estabais amenazados ¿cuál decís? si las podíamos cagar ¿qué qué querías decir? hombre pues que nos podrían pegar palices o incluso incluso matarnos también ¿has estado con tratamiento psicológico? no ¿no has ido a un psicólogo? no no he ido ¿te gustaría ir a un psicólogo? hombre es que yo creo que no me hace falta ¿no? porque no sé yo me veo bien y eso pero no sé no sé sí diría el psicólogo yo cuando estás por ejemplo con claro te ha usado sexualmente desde una edad que tú eras un bebé o sea en dos años eras un bebé ¿esto ha afectado en tu en tu vida de relación por ejemplo con las niñas de tu edad? ¿quieres tener novia? no sí sí claro yo con mis con las personas de mi edad me llevo bastante bien y me relaciono bien pero sí me llevo bien ¿tienes novia? ¿has tenido novia? no, sí claro que he tenido y eso claro o sea podríamos decir que en este sentido no te ha afectado el hecho de que ella me ha abusado de ti ¿sabes? que hay gente que tiene rechazo por todo lo que es sexo por todo lo que claro no, pero sí me gustaría tener novia y eso claro he tenido también ¿cómo describías a Roca? ¿a Roca? a Fabra perdón ah, Fabra pero sin como como ¿cómo ah, vale pues no sé pues sin sentimiento es una persona muy muy mala no sé me gusta hacer el mal no sé no tiene sentimiento de ser ¿tú tienes recuerdos del ritus eso que hacían en la masía o de ahí no te acuerdas mucho? no de algo me acuerdo ¿qué es lo que te viene? ya sé que es chungo hablar de esto pero ¿qué te viene a ti a la cabeza? lo de la estrella y los tiros de la cabeza y a la barriga y el tiro al techo el impacto el ruido ese ¿crees que el hecho de recordar esto luego te provoca pesadillas o hombre es que pesadillas no he tenido ¿sabes? yo solo recuerdo para los jugadores ¿sabes? no recuerdo más no 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 lo recuerdo intento no recordarlo claro básicamente lo que recuerdas es el dolor que que es que te hicieron sentir ¿no? claro ¿cómo lo ves? ¿como abstracto? es que no sé si se siente normal una persona cuando le pasa eso pues no sé te jodes por dentro es como si si estuvieras muerto en vida o algo por el estilo es como no tener como si te hicieran sentir como nada como un despojo como que sí algo así algo así sí intentalo decir con tus palabras no sé es que te te rebaja mucho ¿sabes? pues que te si por ejemplo si no te hubiera pasado esto pues a lo mejor no sé irías más no sé mucho más alegre pues serías más más popular entre todo pues entonces si te pasa esto pues no sé te baja no te deja subir ¿sabes? no no te deja ser un poco persona ¿te anula? sí muy bien te jode te te pega ahí entonces no te deja no sé es que no sé explicar ¿te quedas como bloqueado? sí muy bien es muy duro todo esto ¿qué le dirías a un juez si te estuviera escuchando? si yo fuera el juez que te decía bueno pero es que esto esto no lo sabemos seguro ¿cómo intentarías convencerle al juez? pues diciendo que sí que es verdad que eso tiene que intentarlo acabarlo ya de una vez ¿te da la sensación que los jueces no quieren creerte? sí un poco sí ¿y esto qué te produce esta sensación cuando ves que el juez archiva alguna denuncia? pues no sé es que rabia porque no puedes decirlo no te hacen caso ¿qué qué necesitarías aparte de justicia para poder rehacer tu vida? ¿o crees que con ver a esta gente en la cárcel no es claro es que sí si la veas en la cárcel pues te sentirías mucho mejor ¿sabes? entonces pues sí podría hacer la vida mucho mejor que la haces la puedo hacer bien pero si ves que la que haces pues la haces mejor cuando algo te cuando miras alguna película o algo te alguna vez te ha pasado como si que hubiera un flash de algo que te sucedió no no es que no veo las películas pero no me recuerdo ¿sabes? ¿tienes alguna pregunta tú? ¿cómo conoces a Alberto? Alberto la tendencia que lo vi fue en la masía más del COI que estuvo nos llevaron allí en coches y no era de casi buscarme a mí a mis hermanos una monitora que se me ha amparo y nos 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 dijo nos dijo mis padres que nos llevamos de discusión y nos fuimos con ella en el coche nos están esperando Maite que era una compañera del colegio llegamos a la masía de la masía del COI que eso está en Rossell que es una masía privada y y bueno nos dieron de merendar y nos nos dijeron que estuviéramos jugando por allí ¿es la masía esa es la que te decía ¿sabes? ¿es la que te decía esa masía? yo sé que allí vivía Josepe Flalina no sé si era suya no sé por si que vivía allí y bueno estuvimos allí y cuando acabamos de merendar nos dijeron que que fuéramos adentro fuimos adentro y había en una habitación que había una chimenea había una estrella pintada del suelo y dos dos círculos alrededor y alrededor había un círculo del dedo nos pusieron allí el círculo más cercano a la estrella y luego los grandes se pusieron luego había Carlos Fada que iba vestido con una túnica negra y una cruz invertida y llevaba medallón con la con la estrella del suelo que había pintado en el suelo pero al revés y luego un niño gitano que no he visto nunca y que que iba también con una túnica pero así un color beige color maridiano ¿tú eres vestido con qué color? negro una túnica negra y estuvieron estuvieron estuvo Carlos Fada hablando en latín creo yo y y bueno nosotros se ponieron contestando y eso y al final dijeron una palabra así como cerebrato como cerebre o sea me quiere decir que vosotros colocaron como ha explicado el texto de Alberto en círculos ¿no? sí nosotros estábamos en el círculo más digamos interno y los mayores estaban en el círculo de fuera en el círculo de fuera y ¿qué pasó? y bueno después de que hablar así en latín se sacó la pistola detrás de la de abajo de la túnica y le pegó un tío en la cabeza también le he girado la cara porque me dio miedo y y escuché otros dos disparos luego volví la cara y había niños tirados en el suelo con un tiro en la cabeza y otro en el estómago y luego miré arriba y había un disparo en el techo luego nos hicieron nos hicieron ir a otra habitación estábamos todos los niños y estaban el fotógrafo que estuvo otro rato grabando todo lo que había estado pasando y otro hombre se llama Bernal Capetit me estuve mirando qué es lo que habían grabado y cómo había quedado y mientras que estábamos en la habitación se escucharon tres disparos más que se escuchaban como era fuera de o sea fuera de de la armazía o sea en los exteriores en los exteriores luego fue cuando entró nos hicieron salir de la visión esa y nos hicieron sentarnos en unas sillas que habían puesto donde estaba la estrella y esto Carlos Abra me dijo que tenía que con él yo fui con él y me dijo que me bajara los pantalones de tarzancillos que me iba a grabar el pudo era muy claro y le dije que no y me apuntó bueno me cogió una pistola me la puso aquí y me dijo que o me hacía o me ha matado también nos daban la última prueba nos hicieron nos hacían tomar cocaína unas pastillas color rojo o no sé si era de color rojo o algo así ¿de cuánto tiempo abusó la de ti? pues desde que entraste en la residencia bueno esto ocurrió antes de entrar a la residencia pero más o menos unos tres años abusándose suave de ti digamos el señor Carlos Abra sí lo que no me acuerdo es de Carlos Abra porque me reventó y estuve pues prácticamente una semana que estaba continuamente sangrando lo que pasa que no dije nada por miedo ¿y los de los expulsores de la residencia tampoco se hacían caso? no esto más general le dije nada por miedo porque cuando la residencia también estaba sí en la residencia es que entraba en la residencia y los monitores de cuando van a entrar o sea lo dejaban entrar como me ha contado porque no era familiar de nadie o sea lo dejaban entraban entraban y hacían lo que querían o sea en la habitación que querían hacían lo que querían ¿lligaban alguna vez a la burguesía? o sea hacían lo que querían de un chito no, hacían lo que le daba la gana si querían violar a un niño lo violaban si querían pegar un aparizador pues se ha pegado ¿no? como los dueños ¿alguna vez tuviste por ejemplo como le he preguntado a Alberto en la compañía de cierta mujer o cierto hombre sí de ejemplo estaba una vez estuve en Alberto Svenja y Dennis estaban con bueno vi como si iban con Sofía a la jueza y estuvo usando de ellos y cuando salieron bueno esto ocurrió en en esto ocurrió tanto en el bar España como en la masía y la vez que me recuerdo fue en el bar España que entraron los tres y luego cuando salieron o sea mientras que usaron de ellos se hicieron tomando caída y unas pastillas que luego me explicaron que no se volaba muy bien de color pero en rojo o así y salieron como muy aturdidos o sea Alberto salió llorando prácticamente como como un poco zombie y aparte de la tal Sofía la jueza sabe su apellido ¿no? Sofía 10 García había también una de la compañía sí sí una sexo secretaria gracias siempre yo gracias no sé su nombre gracias 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 y siempre a que hora llevan más o menos a ver a llamar pues normalmente llevan sobre las 10 10 de la noche 10, 10 y media sí más o menos de la noche y luego pues nos lo vienen a traer pues sobre la a veces cada una o sea que llevaban a la España a la España a la España a diferentes sitios y luego también a la España a vosotros también dentro de donde hemos intentado de la misma residencia y en el bar España concreta de los nombres con apellidos de quienes estaban que tú sabes de más que han abusado sexualmente tanto de ti como del resto de niños o de los testimonios concretamente pues Carlos Fabra porque es de lo que me acuerdo porque es el que digamos más daño me ha hecho también estaba Bernal Apetit ¿Quién más? también estaba Cisco Mateo no sé luego me he enterado que se llama Francisco Roca Francisco Roca Cisco Sí de ahí de todo lo que decían ¿Quién más? estaba también uno que se llama Juan Mateo Mateo que tiene un tiene un Mateo en mi caso también estaba Maro Cortijero también estaba ¿Quién más? Yo sé que Farina Sí, que Farina también había mujer una mujer que se llama Maribel Maribel Sí ¿Tú sabes que tuviera relación con alguien de Jair? ¿Quién más? Bueno, sí esta mujer era no recuerdo parece que era la mujer de Mateo Claro ¿Y también estaba alguna persona más importante y más relevante ahí como puede ser de lo que sea a parte de algún responsable de de menores ¿O no? Bueno, sí también había que se llama Paco Sánchez, que era de centro de menores. Paco Sánchez, ¿no es el director director general de Bienestar Sociales? Sí. ¿También está bien? Sí. ¿O sea, de las seguras? Sí, sí. Fue de MED, lo vi y luego lo hizo más veces. Ella usaba también de los miembros. Qué bien. Y a partir de eso había alguna persona más, no sé, que yo no había el que recuerdo que fuera más joven de los que vieron allí era un big jockey que se llamaba Dani, que se llamaba Dani el Payaso. Ah, es un big jockey que está, digamos, en prisión por, digamos, por grabar un tipo de video pornográfico, siquiera, ¿no? Ella también estaba presente tanto en los tres tipos de sitios diferentes y en los tres sitios. Tanto en la más llamada del COVID, como en el lugar de España, como en la de Brasil. Dani el Payaso también vio, digamos, un asesinato ese que me has contado. También lo vio. Y todas estas personas que me han inventado, a mí lo vio. Todas. Todas estas personas que he hecho han estado en los tres sitios. Incluso llegaron a ver los asesinatos. Sí, sí. Han estado presentes. ¿Recuerdas también algún hecho especial de una muerte más que te hubiese reflejado? Bueno, sí, hubo un momento que... En el lugar de España, hubo una vez que... Bueno, nos llevaron allí, desde la residencia, y nos disfrazaron. Nos dijeron que íbamos a hacer una fiesta. Y luego, bueno, pues, habían como dos sillones, y alrededor, pues, una silla. Nos retiramos de entrar en las sillas. Y empezaron a violar a dos niñas. ¿Quién las violaban? Bueno, estuvieron mi ámbito violándolas todos. Todos, pero finalmente, ¿quién las violaban? Bueno, yo cuando vi... En el primer momento pensé que salían desmayados. Sí. Porque en el momento que vi que salían desmayados, estaban Bernal Apetit y Carlos Fabra. Ellos dos son los que estaban, por última vez, con esas sillas. Los dos fue cuando... En el primer momento pensaba que sí, que estaban desmayados, pero luego vi con la metida entre una cosa de basura. O sea, que estaban muertas. O sea, que tú, más o menos, viste... Estaban saliendo a monta, abundante. Abundante a monta. Y... Tanto ellas como Carlos Fabra y Bernal Apetit, estaban bien contesando. Sí, sí. ¿Alguna vez has llegado a amenazaros? ¿A amenazaros de ti o a la parte de todo? Sí, me han amenazado, me han pegado palizas. Ahí me han dicho que si contaba algo me mataría a mí, a mis padres y a todos mis familias. ¿Han amenazado también a la punta de pistola? A la punta de pistola, me han dicho que o hago lo que yo te hice y no me matan. Incluso he llegado a ver como a otros niños que le han puesto un cuchillo en el cuello o... ¿Qué recuerdo tienes de Juan Mateo? ¿Cál es? Juan Mateo. Porque, más o menos, lo explicas en mi escrito. Juan Mateo es uno de los que también ha gustado de mí. ¿Qué te decía? Me decía de que tenía que hacer lo que él decía, si no me mataba. Y de que no contar a nadie, ni a los de la residencia, ni a mis padres, ni a nadie. O sea, que no podía contárselo a nadie, que si no me mataría a mí y a toda mi familia. Yo me mataba. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Yo pienso que... ¿Cómo captan a los niños? ¿Cómo? 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 Me quedaba todo extrañado. Y luego... Incluso se lo decía a ella... Digo... ¿Cómo? ¿Cómo? No es posible que estos niños... dentro de mi cultura... dentro de mi cultura... dentro de mi cultura... que soy un trabajador. No, no, no. 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 Entonces yo achacaba ese problema... o a falta de educación... por parte de la familia... o materna o paterna... en ausencia... y mi hija tiene que crecer con unos hermanos... que ella copiara el día del mañana en Evolución. Entonces intentaba implantar un poco... o sea, un poco de orden... dentro de la cultura que ve. Mi madre me ha impartido. Todo lo que veía anómalo... lo cogía y machacaba. Cuando conocí el tema... lo he comprendido... y lo he ido llevando y demás. Alberto es un chaval fuerte, no es como sus hermanos, es un chaval que el día del mañana, si con paciencia puede obtener logros, es dinámico, es jovial, es valiente, todo lo contrario que sus hermanos, los grandes que no saben si dar o no dar la cara. ¿Por qué crees que les pasa esto? Y les pasa eso porque en principio son los más mayores y a lo mejor el no haber podido defender, no estando sus padres delante, dentro de las desgracias, el haberse sentido impotentes, esa impotencia, además de haber sido vejados, no haber protegido aquel chiquitín. Entonces eso genera esa rabia que no son personas, los chavales trabajan poco, los chavales son rebeldes, se enfrentan a lo que sean, a mí hubo uno de ellos siendo menor, aparte los dos de continuo me decían que somos menor, pero además sin provocaciones de ningún tipo por mi parte, pégame, pero provocándome a mí para que yo les pegara y además denunciarme porque yo era menor, o sea, haciendo valer la ley del menor, que jamás ocurrió, yo para mí era una situación incomprensible, totalmente anómala. ¿Quizá porque ellos sufrieron abusos siendo mayores? Posiblemente porque pienso que sí que es así, totalmente incomprensible, no pueden creer en la vida hasta que no se haga justicia, y con el tiempo, más o menos nunca estarán bien del todo, pero podrán volver a coger el bufo con la vida si ven que con respecto a lo que ellos han sufrido, será lo que tiene que haber, que es lo que no hay, la justicia. ¿Por qué crees que no hay justicia en este caso? Pues porque si las personas se manifiestan siendo tan inteligentes como somos, por el agua del Ebro, yo eco asociativo en mi pueblo he creado respecto al tema, de mi pueblo se han desplazado un montón de gente, siempre hay manifestaciones por el agua, por esto, por lo otro, yo hice un poquito de ruido y esperaba ver psicólogos, asistentes sociales y demás, a mi lado, ante la alarma social que yo quería crear, ese despecho, ese desprecio, ese descrédito, el buscar intenciones de economía, o lo que fuera, lo que fuera, patentemente y latentemente, y siempre he cuestionado en mi sociedad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues por el tema en generación de que no piensan que una persona tan poderosa y tan bien puesta, se puede pagar 20.000 putas en un momento dado, por así decirlo, ya no vamos a las cuestiones de gusto, se les hace grande pensar que ese político, por sus ideologías, o por la economía que pueda aportar al pueblo, o por la economía que pueda aportar al pueblo, se le tiene que proteger, que por eso ya han empezado o no. A principio de este curso, no lo anterior, me tocó enfrentarme a la directora del colegio, y mi mujer denunció al colegio, digo, el colegio es el pueblo, no, vamos a la directora en cuestión, que además es mujer de un policía secreta, inspector de policía, y que se les ha visto en actos públicos con el presidente de la Diputación de Castellón, haciendo la arte de ello. Ese hombre cuando ha venido, ha venido a escondidas, ya lo he visto, y con sus guardas, espaldas y todo, digo, ¿qué hace el perro este violador hijo de puta por aquí? Y he ido a por él. Y el alcalde lo cogió y lo escondió en el coche para que yo no lo cogiera en el restaurante que trabajaba mi mujer de limpiadora. Son actos provocativos. ¿Crees que la justicia estaría implicada en este caso? Yo pienso totalmente que sí, y me lo han demostrado, porque han ido a por mí y siguen yendo. He sufrido intentos de atropello, mil historias que no me duelen, y me han perseguido ellos, gitanería, me han perseguido de todo. Y no de continuo porque tengo ese plante de que no le escondo la cara a nadie. Y hasta la última gota de mi sangre está en esta causa. ¿Crees que es el poder de Fabra y de esta gente? Explícame esto. Sí, la prepotencia, la prepotencia, con un toque cínico, haciendo uso y abuso del poder, porque lo tienen estudiado y lo manipulan como les da la gana. Tienen implicados a los juzgados, lo tienen todo implicado. Bienestar social que dan por debajo de ellos, y él como es el máximo, todos, oye, que aquí pasa esto. Entonces diré, sí, y yo soy el que menos se puede defender, enseguida lo tapan. A mí me han intentado volcar mil veces, que no lo podrán. Me tendrían que matar antes. Hasta entonces guardaré la compostura. ¿Cómo esperas el futuro? Hombre, yo ahora, a partir de ahora, estoy empezando a ver un poquito más de luz. A creer que esto, además, los vamos a volcar. Los vamos a volcar. ¿Qué te gustaría decirnos? Que ojalá y que no os pareis. Que ojalá y que no os pareis y que sigamos adelante, porque esto es un calvario, un sin vivir. Y yo mi alma la llevo hecha girones y no me quejo. No soy nada egoísta. ¿Cuando ves que desaparece gente, niños, cada día más, por aquí, que se te pasa por la vida? Pues enseguida, enseguida estoy pensando y persiguiendo el mismo, el delito, el delito, el delito. Admitiendo a la gente. Y empiezo a notar con el transcurso del tiempo que la disposición y la mentalidad de la gente de mi pueblo empieza a cambiar. Y empiezo ya a notar un eco asociativo diferente al actual, o sea, en estos momentos al que había anteriormente. ¿Crees que hay una relación directa, por ejemplo, entre lo que sería el tráfico de drogas y el tráfico de niños? Bueno, yo pienso totalmente que sí, que eso va todo lo uno con lo otro, que los botellones y demás desgracian un montón de criaturas, que eso es la mano negra de arriba con los simpáticos 30 añeros o 25 añeros que se juntan a los de 17 y les ponen la bolsita, o lo que sea, lo que sea, para luego camelar o acercarse a las personas que tengan en vista, hombres o mujeres o mujeres o hombres, de una edad que para ellos les guste. ¿Cuáles eran las personas que estaban presentes ese día que no estaban en vista? Este hombre es el que es el Fabra, el que se puso, o sea, este es el que lo mató. ¿En el centro? Sí, el que se puso la tónica esa negra con la cruces embestida y fue el que le pegó los dos tiros al niño y luego pegó un tiro más al techo. Luego salió fuera y pegó casi por un dos o tres tiros más. ¿Estaban presentes también estos personajes? ¿Estaban presentes también estos personajes? Sí, el de la iglesia. ¿Esto? Sí, este es Giuseppe Fagina, también estaba. Sí, Giuseppe Fagina. ¿Qué hacía? Él era uno de los que nos iban colocando nosotros y luego se colocó en el sitio, o sea, era, digamos que estaban como cualquiera de los demás mayores. O sea, estaba allí, estaba colocado también en el círculo. También, ¿me puedes decir si era de un apetito en el estado? Sí, este es general de un apetito, también he estado. ¿Presente el día de...? Presente el día de... El día que me atoraba el niño. ¿Y quién es el nombre ese? Estaba... Estaba como... 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 Este es Daniel Payaso, que también estaba allí, igual que Fagina y que Bernadela Petit, que también estaba en el círculo de los mayores. Aquí, en este que te enseño, ¿me puedes señalizar qué personas había también presentes, aparte de que ya hemos dicho? Estaba Fabra y Manuel Cortijero. Manuel Cortijero. Que también estaba como estos, en el mismo círculo. Ah. ¿Qué tal? Aparte de esas personas, no sé, ¿había alguien más como presentes en esos sitios? ¿Cómo? Bueno, sí, esta... Esta es la mujer de Mateo. ¿Quién? Esta mujer de aquí, que está en el círculo de la cara. Sí. Que también estaba allí presente. O sea, estaba como también con los otros demás, o sea, dentro, o sea, en el círculo de los mayores. Sí. También estaba presente. El asesinato y también del... Y también... También he estado en los sitios. En el bar España. Sí, sí. En el bar España también estaba este señor. En el bar España. Sí. Sí, también estaba este señor también estaba. Sí. En el bar España. También también estaba abusando de niños. Aunque este no estaba en... En el lugar del crimen, no. O sea, en el lugar donde mataron a los niños, usted no estaba. O sea, en el lugar donde mataron a los niños, sí que estaba. ¿Dónde mataron a los niños? O sea, en el bar España sí que estaba. ¿Tiene un habitualmente allí de abusar? Sí, al menos en las veces que se han llevado allí, él estaba. ¿Qué se llama? Bueno, ¿cómo pone aquí? No lo sé. ¿Ahí lo pone? Sí, no se me lo pone. Carlos. Carlos. Carlos Yacob. Carlos. Ahí estaba presente. Mire, las fotos no te vas ya porque se ve un poco largo. Este es Carlos Sabra. Es uno de los que usó de mí. Aquí hay muchos compañeros míos de la residencia. Y además es uno de los que, bueno, es el que mató al niño gitano en la masiva del COI. Y también estamos en la Carlos Sabra. Conjuntamente con Bernal Apetit fueron los que mataron a las niñas, bueno, las reventaron. A las niñas en el bar España, a la niña gitana. Este es Bernal Apetit. También hasta ha abusado de mí y de muchos compañeros. Y es, como he dicho antes, conjuntamente con Carlos Sabra, los dos quienes matan a las niñas gitanas. Este ha estado presente tanto en la residencia como en la masiva del COI, como en el bar España. Ha estado presente en todos los asesinatos, en todas las violaciones, en todos los actos que han estado haciendo. Tanto este como todo. Este es Manolo Cortijero, uno de los que también estuvo, ha estado en todos los sitios. También ha abusado de niños. Y este es Carlos Sabra, que es el que he dicho antes, que mató a los niños, al niño gitano, a una de las niñas. Ha abusado de mí y de muchos de mis compañeros, prácticamente de todos. Es del que más me acuerdo porque es el que más daño me ha hecho. Esta es, esta de aquí es Maribel. También ha estado aquí. Y venía siempre con Mateo y además era la mujer de Cisco, que conjuntamente esta mujer con otra que se llamaba María José. Y una otra mujer que se llamaba Bayzol. Estuvieron en todos los sitios donde han abusado a nosotros y había asesinatos. Y venían siempre nuevamente con Mateo y con Cisco. Unas veces vinieron con Mateo, otras veces con Cisco. Incluso acompañaban a Mateo cuando vinieron a buscar más a mí y a mis hermanos en mi casa. Este es Daniel Payaso. Él es uno del más joven de los que había allí. Y era una de las personas que siempre venía con pistola. Siempre estaba amenazando con la pistola. Y es, digamos, el que más me... Uno de los que me recuerda porque era el más joven y también porque era uno de los que más nos hacía tomar cocaína. Eran los que continuamente nos hacía tomar cocaína. Este es Josefe Farina, antiguo presidente de Mila. Era, no es, era el dueño de la masía donde ocurrió la de los niños de Tano, la masía Matulcoy. Y normalmente ha abusado de muchos niños. Era de los que normalmente nos ha contado con pistola. Y donde, digamos, aparte de Benicarlo, donde lo he visto más es donde está la falla de Benicarlo, donde está el cortijo. Lo he visto muchas veces con manos de cortijo. Con un antiguo juez de paz de Benicarlo, que se llamaba Salva. Y con un hombre que no sé más qué se llamaba, Paco, y que lo he visto en Benicarlo, por varios de Benicarlo. En un lugar que se llama el Centro Ramonés. Me gusta allí un par de ocasiones. Y normalmente venía con ellos. Bueno, este se llama Carlos Yacou. Estuvo en el bar de España también. Y también abusó de algunos de los niños. Bueno, este era la estrella que estaba pintada en el suelo el día que mataron al niño en la masía Matulcoy. Bueno, realmente estaba así, pero yo lo he puesto así para que se entienda mejor. Aquí, como se puede ver, estaba Carlos Faga. Aquí el niño gitano. Luego, aquí estaba Rodolfo, el fotógrafo, que estuvo todo constantemente grabando. Luego, aquí a su lado estaba Daniel Payaso. También estaba Sisco. Bueno, Sofía, la jueza. Su secretaria de la Ciencia. Como se puede ver, aquí están todos los que estuvieron ese día. Estuvo Rodolfo grabando todo el rato lo que pasaba. También alrededor, bueno, no lo he puesto, pero alrededor había un círculo de velas negras. Y aquí es donde estaba el niño cuando lo dispararon. Yo estaba más o menos por aquí. Luego, Alberto estaba por aquí cerca. Luego también estaba, pues, Esbenya. También estaba, pues, había también más niños como, por ejemplo, María Jesús, José Manuel. También estaban, pues, por ejemplo, Tamara Yaira. Estaban aquí. También había niños en el domingo. Maite. Paco. O sea, mi hermano. Mi hermano también está por aquí, está aquí. O sea, no habíamos estado, pero estábamos la mayoría de niños de todos los niños de la Ciencia. ¿Hasta cuándo Twitter me seguirá bloqueando? ¿Cuántos seguidores nuevos son necesarios para hacerle comprender a la gente que Twitter censura en un país supuestamente con libertad de expresión? El 28 de noviembre de 2013 fue la última vez que publique parte del terrible texto que me fue enviado por el padre de las niñas XE y que tristemente se hicieron famosas tras la publicación del llamado Hilo Madre en el foro burbuja.info. Como podrán comprobar al leer el texto que viene a continuación, deje de publicar úvdates hasta no tener la absoluta seguridad de que estos rituales satánicos, estos extraños rituales que para los profanos parecen irreales, desgraciadamente eran ciertos. Hoy pienso continuar mostrándoles los textos que este hombre me envió cuando se enteró de que estábamos tratando el tema en dicho foro. Y esta vez sólo censuraré algunos de los nombres. El palo texto remitido por el padre de las niñas XE. En este escabroso asunto de pederastia, han intervenido, abogados, políticos, médicos, psicólogos, periodistas, policías, etc. interesados en conocer la verdad, estos han conocido algunos de estos niños y después de ganarse su confianza, se han entrevistado con ellos. Cuando los niños, les han contado a estos, los hechos denunciados y ligeramente por encima sin profundizar en los detalles, nadie ha dudado de que los menores les hayan vivido una cruel realidad, difícil para que la mente humana pueda asimilar con facilidad. Las secuelas físicas y psíquicas, que les han quedado a estos. Niños que han sido víctimas de esta corrupción sexual infantil, las tendrán para el resto de sus atormentadas vidas, sin tener esperanza, de que algo ocurra, que les pueda compensar todo lo sufrido. La mente humana, no asimila que la crueldad de los delincuentes sexuales no tiene límite y mucho menos que esta crueldad sea ejercida sobre indefensos e inocentes niños. Todos hemos visto en ciertas películas de cine, en cuyos guiones se representan escenas que impactan en la sensibilidad de los espectadores, pero se trata de una película y no afecta a las personas, en cambio en algunos casos, las locuras que se cometen en la vida real, superan la ficción de las películas y si afectan. Para explicar ciertos hechos delictivos denunciados en los juzgados de Vinaroz, hacemos un pequeño relato como si se tratara del guión de la escena de una película trágica cualquiera. En los conflictos internos de bandas mafiosas organizadas, tribus, sectas, etc. el jefe tiene que demostrar su fuerza y poder, para seguir siendo el indiscutible y supremo jefe de todos sus lacayos y territorios ocupados. Para ello tiene que realizar hechos con el fin de que nadie discuta su autoridad. Cuanto más, exagerados, crueles y sangrientos sean los hechos realizados por el jefe, este es más, respetado, venerado y ensalzado por sus lacayos. Los lacayos más próximos al jefe se sienten obligados, como prueba de lealtad, admiración y sumisión, a realizar los mismos hechos que ha realizado el honorable jefe, una vez realizadas las demostraciones de sumisión al jefe, se establece una escala de jerarquías dentro de organización, tribu, secta, etc., distribuyéndose los cargos y responsabilidades. Este pequeño guión trata de una organización mafiosa, que mueve mucho dinero, los lacayos son incondicionales a su jefe, hay mucho dinero para todos y solo importa el dinero y no de donde proceda, pase lo que pase, se torture a quien se torture, se asesine a quien se asesine, eso no importa, para los lacayos, lo importante es que, lo que diga y ordene el jefe, todo está bien, porque el jefe es amigo de sus amigos que protegen a sus lacayos, el feudo está controlado. Una vez más, el jefe tiene que demostrar a sus lacayos su fuerza, su poder y quien manda, para esto, los cerebros lacayos maquinan una fiesta, entre otros objetivos, el de divertir y complacer a los lacayos de siempre, los que ya son, sumisos, obedientes y colaboradores incondicionales, los que idolatran al jefe, los que ocupan cargos estratégicos en los poderes fácticos de la sociedad, poniendo estos cargos al servicio y necesidades del jefe. Como hay que extender la organización y feudo, se invita a futuros lacayos, estos nuevos invitados a la fiesta asisten muy orgullosos, altivos, pletóricos, porque en ella estarán la crem de la crem de mucha categoría, que junto con los lacayos de siempre llegan al lugar donde se celebra la fiesta, ataviados con sus mejores galas, coches lujosos y dispuestos a pasar una noche inolvidable y lo importante es agradar y rendir pleitesía al jefe. El lugar donde se celebra la fiesta es propiedad de un lacayó, que pone su casa a disposición de su jefe y señor feudal, anfitrión de esta fiesta. Es una casa grande, amplios salones, en el campo, lejos de cualquier lugar, los alrededores de la finca vallados, algunos vigilantes para asegurarse que nadie va a molestar. Una vez todos dentro de la casa, comen y beben cada cual a su aire, se preparan las bandejitas con sus rayitas de cocaína y poco a poco el ambiente se caldea, todo el mundo es feliz, jiji, jaja, estamos con el jefe. Estando los lacayos invitados, absorbidos con el ambiente en el punto máximo del éxtasis total, se anuncia el espectáculo, que se celebrará en el escenario que con antelación se preparó especialmente para esta fiesta. El artista sale al escenario disfrazado con una túnica negra de monje para dar un toque de satírico humor religioso empieza la obra de teatro y tras balbucear unas frases con el tono elevado, para impresionar a los espectadores y dar una nota cómica trágica en la actuación, los lacayos invitados se colocan en sus puestos delante del escenario. A continuación los ayudantes del artista sacan a la escena otro personaje, que es parte de la sátira teatral, este personaje, bajito, poca cosa y disfrazado con una túnica, somnoliento, con la mirada perdida, anulada su voluntad, es colocado en el centro del escenario. El artista, en su interpretación, ha conseguido la atención máxima de los espectadores, balbuceando irónicas frases, con el tono teatral más elevado, y en ese momento saca una pistola de debajo de la túnica, y sin más, le pega dos tiros a quema ropa al pequeño y somnoliento compañero de escena los impactos de las balas revientan a la pequeña víctima, salpicando de sangre a los espectadores, que con deleite no pierden detalle de la apoteósica interpretación del artista. La víctima es recogida del suelo por los lacayos del artista, que envuelven el cuerpo con sábanas, y es sacado de la casa, metiendo el cuerpo en el porta equipajes de un coche, finalmente haciendo desaparecer el cuerpo, y estando seguros el jefe y sus sumisos lacayos, que nadie puede reclamar por el desaparecido, todo está controlado. La fiesta continúa, más bebida, más bandejas de rayas de cocaína, la actuación del artista es aplaudida por todos los lacayos, que con esto han conseguido el clímax total y empieza la orgía desenfrenada. Fin de la película. ¿Qué ha conseguido el jefe con esta prodigiosa fiesta y su artística y valiente actuación? Primero, demostrar ante los sumisos lacayos que es el indiscutible jefe. Segundo, que no se ponen en duda las órdenes y el poder del jefe porque asesina a niños y a quien le molesta, destroza las familias, el entorno y las amistades de éstas, arruina la economía, las empresas, los negocios y el trabajo de quienes no se rinden, ante las órdenes y puedan oponerse a los caprichos del jefe. Tercero, que todos los lacayos que ocupan cargos oficiales de los poderes fácticos de la sociedad, los ponen al servicio incondicional del jefe. Cuarto, que todos sus lacayos presentes en la fiesta, el jefe los convierte cómplices y partícipes del espectacular asesinato premeditado. Quinto, que junto con sus lacayos ayudantes ya habían previsto filmar y fotografiar la artística actuación del jefe. Esta espectacular muerte en directo tiene una doble finalidad, en primer lugar, en el mercado negro estas películas tienen un alto precio de coste y en segundo lugar, todos los lacayos asistentes al espectáculo han sido filmados y fotografiados en el mismo momento de la muerte en directo, el jefe guarda bien la película y las fotos, los lacayos saben que están pillados, el chantaje está servido. Sexto, cuando los efectos de la euforía provocada por el hechizo de tan magnífica fiesta se enfrían y cada cual se queda consigo mismo, y se da cuenta de lo que realmente ha ocurrido, ya es demasiado tarde, no hay marcha atrás, deja de ser humano, se ha convertido en un lacayo incondicional a su jefe. Séptimo, después de esto, el jefe ha conseguido engrandecer su feudo, y el imperio piramidal, ya que con esta y muchas fiestas más, como está y utilizando la misma estrategia de filmar y fotografiar a sus invitados, en situaciones comprometedoras y delictivas para los lacayos, que ocupan altos cargos de las administraciones públicas, consolidando con esto su vil propósito de obtener el poder feudal e inmunidad en todos sus delitos. El problema de este guión, es que lo expuesto en él es real, el personaje bajito, somnoliento, con la mirada pérdida, drogado, y asesinado con un tiro en la cabeza y otro en el estómago. Se llamaba Jonathan de 4 a 5 años de edad, terraza gitana, nacido en Villarreal, Castellón, estaba ingresado en el centro de menores Peñeta Roja de Castellón. El niño fue trasladado desde el centro arriba nombrado, al lugar de la fiesta, por el lacayo Francisco José Sánchez Manuel, técnico de la sección de protección de menores de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Castellón. El lacayo ayudante, Antonio Perairedoque, envolvió al niño en una sábana que se le aperaire y se lo llevó al coche de Carlos Fabra y lo metió en el maletero. Siendo testigo de esto, M. Jesús Moreno Jiménez, en el manuscrito fechado el día 8 de abril del 2003, escrito por M. Jesús Moreno Jiménez, dice. A principios de diciembre de 1996, vino a buscarme Farina a casa de mi abuela sobre las 3 horas de la tarde y me subió a la masía más del col. Cuando llegamos a la masía, estaban Dunja, Santi, Paquito, M. Carmen y el niño que no me acuerdo cómo se llamaba. Estaba Juan Mateu, que había subido con su coche a mis primos. Dunja su fue a buscar a sus hijas Tamara y Aida. Después, sobre las 5 o 6 de la tarde, empezaron a llegar coches, Antonio Peraire, Carlos Fabra, Dani el payaso, llegaron en el mismo coche. Rodolfo vino con su coche, acompañado de Sixco y Bernard Alapetite. Más tarde llegaron con el coche, Sofía la jueza, su secretaria Gracia y Ramón Jovani. Después empezaron a llegar los coches de los niños, que los conducían, Enrique, Gema, Alejandra, Amparo. Amparo venía con los niños Albertito, Frank, Marcos, José Manuel, Antonio, Enrique subió a Javi, Solé, Sheila, Paula, Rosana, Esbenja, Danís y Jon. Gema subió a Titi, Maní, y no me acuerdo de los demás niños que iban con Gema. En el coche de Alejandra, Miguel Ángel, Domingo, Claudia, Yolanda, Pedrito, Manolito. En el manuscrito del 10 de abril de 2003, dice. Cuando ya estaban todos los niños les dieron de merendar, Dunja, les prepara los bocadillos y se fueron a la era a jugar. Cuando pasó un rato, Farina llamó a todos los niños para que entraran en la casa y Rodolfo empezó a filmar cuando los niños cenaban, los niños quitaron los platos, ponen música a los mayores y eligen a los niños y niñas, pasó mucho rato, y cuando terminaron de follar a todos los niños, Carlos Fabra manda a los niños que se pongan en círculo, levanta al niño que estaba sentado en el sofá y lo pone de pie, abrió el vestido, la túnica de monje, y en el cinturón del pantalón la funda de la pistola, sacó la pistola, y al niño gitano le pega un tiro en la cabeza y otro en el estómago, el niño se cayó al suelo, salpicó de sangre a algunos niños, luego tiró un tiro al techo, y les dijo a los niños, que como contaran lo que habían visto, que los matarían también. Luego me cogió a mí, M. Jesús, me sacó de la casa y pegó tres tiros al aire. Antonio Peraire envolvió al niño con una sabana que le dio dunía a Peraire y se lo llevó al coche de Carlos Fabra y lo metió en el maletero. Firmado. M. Jesús Moreno Jiménez. Lo que no se dice en el guión es que en esta fiesta había niños, a los que previamente drogaban y que el jefe Carlos Fabra, como buen anfitrión de la fiesta ofrecía a sus lacayos invitados para que se deleitaran con ellos en la orgía sexual. Estos niños en su mayoría procedían de alresidencia de menores Baix Maestra de Vinaroz, otros niños los traían de Benicarlo, Calig y Rossell. Esta espectacular fiesta tuvo lugar en la primera quincena del mes de diciembre de 1996 en la Masiamas del Coll de Rossell, Castellón. Continuarán.